Este episodio es auspiciado por Vital. Disfruta la experiencia full of life. Visita SiempreEsLunesShop.com y adquiere tu merch de SiempreEsLunes. ¡Amiguito! Bienvenidos a SiempreEsLunes, un podcast real hasta las tetas, porque nosotros no vamos. ¡Qué rico! Hoy hay casa llena y venimos bien pegaditos, llenos de amor. Y si usted quiere empezar el día lleno de amor, usted tiene que usar los productos vitales, papi, los mejores del mercado. Mirá, no hay nada más. Usted empieza con la marca que es líder en Puerto Rico de cannabis medicinal. Mira, tiene la flor acabada de salir del greenhouse, la Donkey Punch, de 31% de THC. Esta cepa se caracteriza porque tiene un olorcito acítrico y dulce, con tonos picosos y picantes. El perfil de terpenos de la flor tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas. Es muy picantes. Esas características son buenas. Mira, esto te ayuda a mejorar la ansiedad, te mejora el ánimo, te quita ese estrés del trabajo. Así que esta cepa es ideal para quienes desean aliviar el dolor sin tener que sacrificar la claridad mental. Las consiguen en el dispensario La Canateca en Guaynabo. Y si no tiene la licencia, la puede sacar libre de costo en encantotrip.com slash get-certified. Y con el código LUNES, llena el formulario médico, lo llaman y rapidito puede consumirla, Donkey Punch. Uy, duro. Mira, y hoy le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador aquí a Siempre es Lunes, a Marielle Boutique. Mira, qué perrería. Ahí estamos vistiendo Meli y yo. Esa va a ser ahora la boutique oficial de Siempre es Lunes. Lo consiguen en Marielle Boutique, que está ubicado en Hayuya. Pero no se asusten, no tienen que ir hasta allá. Si usted vive lejos de Hayuya, usted puede entrar a MarielleOnline.com y ahí conseguir todas estas bellezas que tienen allí la boutique. Para fiestas, para el trabajo, cositas más casuales, tienen accesorios, tienen un montón de cosas. Y los consiguen, además de su website, también pueden ir a Instagram como Marielle Boutique y denle follow y denle like a todo eso y vayan y pónganse bien bellas. Mira, mira, nosotros estamos hoy de colorcito. Está chula, se ven bien. Sí, lo vemos bien régimen. Mira, Corillo, no ajuste su televisor. No lo ajuste. En la casa está el comediante Lucky Boy, papi. Dímelo aquí. El bicho de ti, Isaac. Lucky Boy. Baja el brillo de la televisión. No el widescreen. Dímelo. Papi, tranquilo, gracias por recibirme. Feliz, ¿verdad? Ya cumplí años sobre este año. Ah, felicidades. ¿Cuánto cumpliste? 27. Ah, bendito, todavía tú estás ahí. Ah, sí, ya la, papi, las piezas no son las mismas. Ay, bendito, no sabes. Mira, el pequeño saltamón. Ay, bendito. Papo, chacho. De aquí más abajo, es cuesta abajo. Oh, my sweet summer child. Papi, deja que estornudes y te cagues. Para que tú veas ahí tú. Te soplan la nariz y te sale un... Y de repente te da acá a taquitardia. Te da taquitardia, sí. Ahí es que tú sabes. Te jangueando y digas, coño, he bailado, déjame sentarme. Chacho. Ahí es que tú dices, mmm, ya no. Últimamente estoy comiendo pizza y me está dando así de ya yo sé por qué caminan. Te veo, te veo con salmón con miel como yo, cabrón. Dímelo, George. Bueno, esta semana, pues, ustedes saben que empecé en Telemundo oficialmente con la mesa. Oye, Sida, no es el baile, cabrón. Es el baile que haces allá. Sí, ¿cómo es? El baile. Que nos hagas el baile. No es el baile, cabrón. No, ¿por qué no me han puesto la música en el bop? ¿Qué música es? La vamos a tener, ¿verdad? La vamos a tener. Con un video, con un video de él entrando. Sí, un bopper y todo, sí. Pero nada, este, así que, de lunes a viernes. Va a tener que hablar con Tony Mohen a decirle, ¿cómo tú hiciste para que él bailara? Exacto. Yo quiero que él baile también. Sí, no, pues, no me hagas hablar. Tropical TV. Y nada, así que gracias a la gente que ya me ha dado el feedback. Gracias un millón. Yo te veo, cabrón, fielmente. Quiero darle las gracias a Ala, que fue Alastor, nuestro pana, que de verdad fue la primera persona que me dio el break y, pues, ¿qué rayos? De una persona que te da una oportunidad, brincan muchas cosas. Claro, claro. Por eso estoy aquí también, por la oportunidad que me diste tú, ¿viste? Me voy a poner sentimental. Sí, no llora aquí. Oye, gracias a yo, yo estoy aquí también. Vamos a agradecerle. Vamos a la obra del agradecimiento. Claro, estás comiendo salmón con miel todo. Estamos sanas, ¿no? Es que como estamos retaditos, estamos en la boca. Claro, yo me siento tan adoptado cuando me veo, cabrón, es como que... Mi nombre es Come y fui adoptado por esta linda pareda porque tenía una pelotita en la barriguita. Mira, falta que Marisol haga el video, se tire en Instagram, la foto de las mujeres blancas que van a sitios extraños contigo. Sí, fui a... ¿Dónde es que tú vives? Ahí, Carolina. Fui a Carolina y vi a este pequeño niño. Exacto. Y lo adopté. Ajá, exacto. Para que se llama el regalo. Un stamp. Adopted. Como ven jugando con botines, ¿verdad? Lo ponemos retardados. Ajá, exacto. Con el sombrerito de los que dan de él y se viene retardado. Yo como Kiko. Los estamos engordando, en Navidad no los vamos a comer. Y con la voz de Sofía. Come. No, 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 no. Póngamelo, Merli. Póngamelo, Póngamelo. Bananas, bananas, mira. Por favor, alguien me da una banana. Mira, pues estoy súper bien, Manu. Ustedes saben que ahora ya yo no jangueo, que ahora mis jangueos se convirtieron en... Epi no te lo permite, ¿verdad? Epi no me lo permite. Está durando menos la batería. No, no, este... No, no, está mejor, está mejor. Tuvo un episodio. Pero, este... Ahora me paso jugando PlayStation. Pero eres gamer. Ahora soy gamer. Y no tomo alcohol, y me quedo en mi casa, y no salgo, y me gusta, porque entonces al otro día no tengo hangover. Uno, no gasto dinero, y no tengo que guiar. Pero estás haciendo lo sola, o... No, no, con mi vecino. Yo no puedo... ¿Y Epi está o...? Epi está, siempre. Epi siempre está. No, yo la voy a jugar. ¿Qué estás jugando? Mario Kart. Yo estoy jugando MLB y 2K. Smash Brothers. MLB, ¿qué? Y 2K. Ok. Tú sabes, como toda nena viene. Sí, sí. Ya yo estoy pensando en que... Estoy metiendo la pegajota, porque tú se agarra los huevos. Que Pelicre, un canal en YouTube de ella como que... Matando a bucha, a loco, a los dos. Sí, sí. No, Marisol, es que de antren. Pero Melita práctica, se la perfeccionará. Y me está soqueando, porque... Sí, 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 soqueando. Está empezando. Mira, a dos medallas de convertirse en Carla. Carla Marie, la bucha. Oh, wow. Mira, y que no he visto hace tiempo a la culona de este edificio, así que la... Ah, la culona, ¿verdad? Ah, la vimos esta mañana, ¿verdad? Cuando entré aquí. Ah, sí, 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 sí. Ah, se la perdiste, Meli. Claro, qué jodiendo. Y estaba bien prensado, ¿verdad? Sí, sí. Estaba como a Meli le gusta. Sí, ha hecho... A de María. Estaba como pata de jamón de Costco. Díganle que la amo la próxima vez. Yo me atrevería a probar sal ahí. Mira, pues yo estaba esta semana enferma. Sí, sí. Me enfermé bien estúpidamente. Hace tiempo que no me ha pasado. O sea, cuando yo era chiquita, mi papá decía que yo me enfermaba de ver lluvia en la televisión. Pues me pasó algo similar. Ok. Porque el lunes, el lunes cuando fui a buscar al nene, estaba cayendo un aguacero, hijo de puta. Porque ahora todas las putas ya tardes llueve en Kupey. Sí, en Puerto Rico llueve. Mano, maldita sea, todas las putas tardes. Pues me tiro porque tenía que ir a buscarlo. Y pues me mojo un poco. Y el sereno te atacó. Exacto. Partió que saliera el sereno. Y me atacó. Me imagino a tu mamá. Ah, viste. Bien, viste, viste. Porque eso es que no puedes jugar bajo la lluvia. Y yo como una pendeja, entonces llevo mocosa a todos los... Bueno, yo no sé cómo. Yo hice un pacto conmigo misma para poder grabar Demasiada Grasa. Digo, Demasiada Grasa, mira, yo no me pasa nada. No me pasa nada. Sí, sí. Porque me... Porque yo decía, Dios mío, déjame grabar esta pendeja y después estornudo todo lo que tenga que estornudar. Y tan pronto salí de aquí del estudio, monté en el carro, se jodió. Sí, pero parecía que estaba jodida porque no jodió. Ya hoy se siente mejor. Ya hoy, ya hoy tiene... Yo estoy en el medio, no hagas eso, cabrón. Ahorita, cabrón, hasta con el Uber peleó y se cagó en Dios y todo de nada. Yo, Marisol. O sea, ya me cago en Dios. Ahí era como que, what? O sea, sí, Marisol ya está allá. Ay, Dios mío, tiene el medio. Dímelo, ¿cómo? ¿Y tú te vas a joder? No, no. Porque tú estás ahí de muralla. Dímelo, ¿cómo es? Nada, tranquilidad, cabrón. Coño, está bueno ser los juegos, pero yo no podría meterle a los videojuegos algo que empieza con la palabra gay y no me atrae. Pero nada, una excelente semana que tuve. Hacés el back of the day. Diste a George toda la semana, cabrón. Toda la semana, toda la semana. Toda la semana, grabando a George. ¿Tú sientes que George es tu roommate? Sí, sí, básicamente. Ya mismo empiezas a coachar. Como que George tiene que bajarla acá. Oye, estoy pensando en buscarme un roommate, así que te puedes ir para casa una vez. Sería buena que te vivas juntos, cabrón. Sería un reality show. En calzoncillos, viendo Netflix. En boxeo, yo uso boxeo. En boxeo, viendo... ¿Ustedes son boxeo? Sí, sí, sí. Ya, lo demás. Porque eso no es raro. Pero incómodo, las bolas están sueltas, cabrón. Y a tu edad, esas bolas están ya más sueltas todavía. Porque cuando uno es gordo, los calzoncillos te dan trash. Sí, los calzoncillos te dan trash. Sí, exacto. Para comprar calzoncillos es bueno. Pero eso te lo mantiene como... Exacto, las nenas están ahí en la maquita. Como recogidos. Sí, exacto, recogidas. Como de todo, literal. En boxeo brief. Exacto. Pero esos son los que quedan apretaditos. Sí, sí, los analizamos. Mira, vamos a los temas, corillo. Mira, esta semana empezó bien calientita porque allanaron la oficina del primo de Pilu. Y Pilu haciéndole honor a su hombre, Pedro, le dio al primo tres veces. ¿Y qué es? Primo tercero. Era un primo tercero, lejano. Yo ni lo pongo. No, casualmente es el mismo... Una vez fue en una fiesta familiar. Es el mismo del caso de Rincón. Que, hostia, todavía estoy enferma, ahora me está llorando. El caso de Rincón del primo este que tenía allá. Sí, del apartamento de Sol y Playa, o Playa y Sol, whatever, como se llame. Que es el sitio que consiguieron el permiso. Que la forma en que consiguieron el permiso estaba medio shady. Shady, ajá. Y por casualidad él tenía un primo que... Cabrón, ¿y querían meter la piscina en el mar? La piscina, la piscina. Sí, literal. Estaba a dos pasos del mar. Es como que... Sí, come, ¿para qué tú quieres una piscina al lado del puto mar? Sí. Digo, a menos que sea un... Como que quieras agua dulce, vete bañate, cabrón. O limpiar. Es muy peligrosa esa playa, ¿sabes? Porque hay cuerpos de agua que uno no se puede meter. Pero eso es uno, o sea... Porque yo entiendo que no, que hay gente que se puede meter normal ahí a bañar. Pues cabrón, ¿por qué tú quieres una piscina ahí? O sea, echarle cloro, limpiar esa mierda. Una mierda, cabrón. Pero eso es bastante común. En esos apartamentos de Isla Verde y de condado, los que construyeron bien inteligentemente en la costa... Pues váyanse pa'l carajo, si no van a usar la playa. Lo que quieren es piscina, busquense en otro sitio. Sí, sí, hasta en Corozal pueden hacer todas las fucking piscinas que quieran. Una cosa. Mira, pero anyway, ¿no? Fue que las oficinas se las allanaron. Que todo no tiene nada que ver con la cuestión de que el primo de Pierluisi fue su director de campaña. Y el de avanzada. El otro era de la avanzada. Tienen fotos probablemente. Así que no hay ninguna forma de que él diga, por más que se quiera alejar del parentesco que tenga esa persona. Salen hasta bailando, miren, como un paio borracho. Cabrón. Sí, sí, sí. Y eso lo no es, cabrón. Están bailando la hermana de este. Que se ve bien cafre. Falta que salga un video de él diciendo, tú somos primos, pero tú eres como mi hermano. O sea, eso es un video borracho. Y preguntándole a las hermanas del primo, como que si somos primos terceros, podemos chichar más. Oye, yo digo que Pierluisi perdió la oportunidad de ser, de que los puertorriqueños se sintieran más identificados con él, porque todos tenemos un títer en la familia. Claro, claro. ¿Entiendes? Y cuando hablamos de ese títer, es como que no, no, yo lo veía a veces, tú sabes, todos los boricuas. Tú vas a diseñar toda la mentira de cómo negarlo. Y el que es el prietito de casa. El prietito de casa. El prietito de la familia. Que me hubiera perdido a todos los remontíricos, él era mi primo, pero yo lo quería mucho. Pero tú sabes, bien doloroso. No fue justificado porque en las familias negras siempre hay un criminal. Esto es en escala. Mira, anyway. Esta dijo, Sofía, esto iba a bajar. Sí, desde ahí ya, entonces para la puta. Mira, pero es que, anyway, aquí no se ha acusado a nadie. Esto fue un hallaramiento que tiene que ver con el Departamento de Vivienda porque uno de los negocios que tiene, o sea, él es, espérate, él es. ¿El de los caseríos? Sí, el de los caseríos que quería buscar el nombre de la compañía. Walter Pierre Luisi es el presidente de American Management and Administration Corporation. Oye, parece que los federales cuentos son América, ¿verdad? Y los investigan porque el lugar era lo mismo. América y Amonte. Pero eso era por el nombre de su mamá. Sí, pero era América. Esas compañías no le pongan América porque los federales... Sí, pero exacto, no, no. Mira, pues, anyway, pues, lo que ellos están investigando, el abogado de Walter Pierre Luisi indicó que eran tres o cuatro compañías las que estaban investigando que no saben si son, porque este tipo de estas compañías que se dedican al manejo de los caseríos tienen que subcontratar ciertos servicios. Entonces, no está claro si a quien están investigándolo es a ellos o es a algún contratista o algún subidor de la empresa. Sí, pero tanto no se esclarezca el nombre. Tiene que estar ahí por una cosa obvia. Pero es que los allanamientos, mira, volvemos, ya que tú traje al lugar o a colación, ¿cuántos cimpos no estuvieron jodiendo con...? Y salió bien. Y no salieron, no encontraron nada. Estos días salió que no había nada. Sí, porque es que no encontraron nada, porque los allanamientos es eso, buscar a ver si hubo algún delito. Pero si no encuentran nada, pues no encontraron nada. El problema es que el nombre de la gente se mancha. Claro. Y gente estúpida que no averigua qué significa esto, lo toman como que, ah, tú eres un corrupto. Y es como que, ¿corrupto de qué cabrón? Hicieron un allanamiento y no encontraron nada. Igual que le hicieron al lugar. Por eso. Sí, sí. Lo que pasa es que se les ve la costura, porque al lugar o a llevan... Es verdad lo que dice el lugar, hay que darle la razón. Estuvieron todos estos años jodiendo con ella, y ahora que le pasó a alguien de apellido a Pilu, y dice, no, eso no es nada. Ajá, es la doble vara, claro. Es la doble vara, y en eso pues hay que darle la razón. Lo que pasa es que ha sido gracioso ver a Pilu, este, buscando a él como... Manejándolo. Manejándolo, porque ha sido pésimo, y después viene gente como... Pero que ese cabrón ha hecho bien. Y a sus compañeros de partido, como que mi apellido no es Pierluise. ¡Ah! ¡Chico! ¡Chico se tiró! ¡Chico se tiró! ¡Tradidora! Mi apellido es González, no es Pierluisi. No, pero por ahí vi, Pepe subió algo, que ella también tenía algo con uno de los Pierluisi. Pero ella dijo que no. Ella dijo que no, pero fue para una de las campañas, lo tiraron hoy. Ok. Pero es que Pepe tiró la foto de Pilu con el primo, o sea, ellos ahí bien contentos. Comiendo cuerito de lechón. Oye, y uno que se le fue... Salad de coditos. Uno que se tiró al medio ahí a tuitear al carete y le explotó en la cara a Manuel Natal. ¡Ay! Recibió otro fogonazo. Sí, porque mira, él se pone a tirar... Eduardo Ferrer es uno de los abogados... Ok, llegaron, el abogado de Walter Pierluisi, que se me olvida el nombre ahora, puñeta. Este, llegó junto a Eduardo Ferrer... ¿Cómo? Osvaldo Carlos Linares. Osvaldo, ajá, exacto, ese mismo. Osvaldo Carlos Linares. Él llega con... El hombre más cabrón. Con Eduardo Ferrer, que es el hermano del fenecido Héctor Ferrer. Ese es el que tiene un programa con Ernicaban. Sí, ese mismo. Y, pues, sale Natal y tira todo esto de que si los que están viéndonos por YouTube, recuerden darle subscribe, campanita y like a este video, se tira a Eduardo Ferrer, tesorero del comité de Pierluisi, abogado de los familiares de Pierluisi, nombrado por Pierluisi como representante del interés público en la Junta de Alianzas PR, pero el traidor del PPD fue quien le sustituyó en la Cámara de Representantes. Sí, le estaba acusando al tipo. Ay, pero se fue a Fueguillo también. Y entonces, Eduardo Ferrer le contesta, curioso que te dediques a hacer lo mismo que el lugar o acusó a él y es ser. No soy tesorero de Pierluisi y el nombramiento es de una terna del Senado. Una terna es un término legal que es de... Cuando tienes a tres personas que vas a escoger a uno. Y yo brincando en conclusión y yo dije, era tema del Senado. Él se equivocó, yo pensando y es otra cosa. Entiendo yo porque terna, eso es un término, a menos que eso sea un type y sea tema del Senado. Y era fácil verificarlo, ¿verdad? Antes de criminalizar al tipo. Claro, entonces él dice, me dedico al derecho, pero como tú apenas has pisado un tribunal, no entenderás, by the way, cuando tuitearas sobre los negocios de Borshow. Y entonces Manuel Natal me dicen que el tesoro de Pierluisi es otro Eduardo Ferrer. Ya aclararán, pero considerando que ha sido hasta durante el PNP, nada sorprende, no se quita. A Manuel le faltó ahí el emoji del payaso al final del tuit. Manuel Natal hizo una de las nataladas que siempre hace, es acusar sin tener todos los elementos de juicio. Y nunca admite que está disculpada, nunca pide disculpas, nunca admite, porque Manuel, como dijiste con nosotros, que te fuiste de boca y nunca admitiste que estabas equivocado, que hablaste de más, hablaste sin saber y nunca pediste disculpas. A nosotros no nos hace falta, porque nuestro coriño nos conoce, pero es gracioso verlos cayéndose de boca. De la misma forma. Nada. Así que, pato. Eres un pato, Natal. Y suelta tu Twitter, cabrón, ponte a trabajar, que es lo que tienes que hacer. Exacto, un país no se gobierna por Twitter. Quieres administrar una ciudad, un país, y no está trabajando, tienes que trabajar, chico. Y en la red social más porquería. Mejor vamos a tirar fotos en Instagram. Exacto, enseña el culo. Y como quiera, hagan o no hagan nada, como quiera le quiero dar un flemón, cuando yo veo esas caras en la televisión, esos políticos. No la pasa. Te lo dice bicho triste. Yo agresivo. Mira, pero a una que no le podemos dar, porque en verdad esto es una buena idea, a pesar de que se la han tripiado, es a Mariana Nogales, que radicó dos proyectos de ley para ampliar la protección a los murciélagos. Murciélagos. Mariana la murciélaga, no dale. Tanto pretexto va a ir vestida de mamas al Senado, allá a la cámara. Ella es capaz de hacerlo. De hecho, yo me la imagino ya con unas pantallas de murciélaguito. Eso va a pasar. Como Sandra con el periquito, pero con un murciélago falso. Caminando así hilosa por las columnas del capitolio. Pero es una buena medida, porque muchas personas... Apagando las luces en el baño. Y así trepan un toile. Para cuando entran a ir mal a la cena, usar el toile ya. Bromita, bromita. Sabes que los murciélagos son súper importantes para el ecosistema. Mira, yo voy a cagar para otro lado. Y entregar la información así en murciélagos cortaditos, con información y fun facts. De momento, en una reunión del Senado sale el techo. Sabía que los murciélagos son los polinizadores más importantes luego de las abejas. Y desaparece. La semana de murciélagos. Yo creo que para Halloween me voy a disfrazar de Mariana. No, ya nosotros escogimos... No, y no vamos a chotear. No, no podemos decir nada. No vamos a chotear. Los murciélagos. Mira, pues nada, que esto no es que ella se lo inventó. Esto ocurre en otros países también. Que es para crear conciencia porque el murciélago es un animalito que tiene una mala fama. Claro. Igual que el ator negro. Que lo manda a ser tan feo. Exacto. Y entonces realmente es un animal bien importante para el ecosistema y para toda esta cuestión de la naturaleza. Como bien dijo Come, como la abeja. Que son animales súper importantes para que la cosa siga... Es un control natural de plagas. Pero no son pajaritos, pues tú escogerlos. Pues tienen mucho rabia. Son portadores de muchas enfermedades. Claro, pero es que no los mandan. No pueden no hacerlos en fricacés. Exacto. Ya sabemos lo que pasó la última vez. Por favor. No hagan azopado de murciélagos. 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 Oh my, verdad. A mí se me había olvidado eso. Que ahí empezó el COVID. Que ahí empezó el COVID. Pero nada, es verdad. Son un control natural de plagas. Son polonizadores naturales. Y tienen mala fama. Eso de que los murciélagos se enredan en el pelo. Eso es falso. Eso es mentira. Es un mito, sí. Eso es un mito. Eso no ocurre. Exacto. Los murciélagos no son brutos. No es un mito. Y en general son animales que se mantienen ellos para ellos mismos. Ellos no buscan al ser humano. Ellos se mantienen su propio... Ellos se puede pasar que si la casa es de madera te monten un nidito en los paneles. Y usted coge una pistola de pelo. Es la cosa, exacto. Y ahí invadió tu hogar y las reglas cambian. Exactamente. Y antes de disparar, grita, me va a atacar. Si no, te tiras el... Baja el arma. Baja el arma. Baja el arma. Bla, 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 bla. Y ya está. Ya, ya, ya. Ya está todo. Mira, y hablando de murciélagos, las cavernas del río Camuy dicen que las quieren privatizar. Esta semana... Mariana otra vez vestida de murciélago. Viviendo ahí en Cueva Clara. Privatizarlas para ella mudarse ahí. Eso va a ser su maticueva. Lo primero que hace es que le meto una pista para ella meter su carro. Sí, por eso. Joder la cueva. Tú sabes que eso lo hicieron en Camuy, creo que... De hecho, yo creo que es en Camuy o en uno de esos pueblos de allí, o Isabela, something. Hay una cueva que se llama Cueva Pajita. Los Raves. Pues hay una cueva que se llama Cueva Pajita. Y el piso lo tiraron en cemento. ¡Wow, wow! Y entonces hacían bailes allí en los años 70. Era como una disconeca. Yo me acuerdo de un señor que una vez invadió una cueva y la hizo una casa para su familia. Que le puso losa. Y le puso el natural y no lo sacó. Sí, lo querían sacar. Él decía que eso pues... Que estaba fresquito y que él no hubiera nadie allí. No, porque que él no conseguía casa. Él no conseguía casa y el trabajo no le daba para pagar una... Y pues él decidió coger esa cueva y... Qué crazy. Y vivir allí con la familia. Pero le había puesto todo. Tenía televisor, tenía todo. Ya, pero hasta generador eléctrico ahí. No sé realmente en qué quedó eso. No sé en qué quedó eso. Todo el mundo ha sido metiéndose para la cueva. Matando murciélago. Él sí estaba matando murciélago. Pues mira, esto se da... Estas expresiones surgen en una... Porque el director de las APP, de las alianzas públicos privadas, en una vista de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, se le preguntaron por los proyectos que estaban evaluando para hacer alianzas públicos privadas, que no es lo mismo que privatizar. La gente tiene que... Hay una gran diferencia entre privatizar y alianzas públicos privadas. Privatizar fue lo que pasó con la telefónica, que se vendió. Salimos de ella. Alianzas públicos privadas es lo que tenemos en el aeropuerto y en Metropista. Es más o menos lo mismo, porque es a 30 y 15 años. Sí, exacto. Es una hipoteca. Sí, pero vamos, yo no estoy totalmente en contra de las alianzas públicos privadas, porque el gobierno ha demostrado que son unos ineficios, exacto. Son pésimos administradores. Si le pasan la batuta a una persona, vamos, al aeropuerto, hace... En el 2002, yo recuerdo que yo di un viaje en el 2002 y cuando llegué a recoger mi maleta, parecía que había llegado a Pugin, Haití. Recogé la tú. Vélete para allá y coge la tú. No, no, es que de verdad era deprimente. Yo decía, diablo, ¿cuántos turistas llegan a Puerto Rico y lo que los recibes es esta mierda tercermundista? Sí, que te ibas al baño y, o sea, con trabaja que yo estoy, hasta llena de sangre y tú como que yo mejor meo cuando llegue al hotel. O sea, que me voy a quedar... So, no sé, yo no las demonizo del todo. Ah, que... Yo también voy a cagar en el avión, qué incómodo. Sí, exacto. Y tomen a... Y entonces, pues nada, la cuestión es que la Secretaría de Recursos Naturales desmintió que se estuviera buscando privatizar el... Como dijeron, Ángel Mato sale y dijo, ah, que ahora lo que quieren es hacer bodas allí y hacer qué sé yo qué. Bueno, pero ¿qué se está haciendo allí? Yo creo que las bodas son buenas. Pero ahora vienen y ahora hacen un centro de atracción allí bien loco, como los Z-Plans. Y las ferias de ferios. Sí, como Costa Rica. Sí, como Costa Rica. Eso es ecoturismo, que eso deberían hacerlo aquí en Puerto Rico. La feria, ¡acca muy! Eso está cabrón, Puerto Rico no aprovecho esa oportunidad. Mira, hemos botado esa oportunidad del ecoturismo y hemos votado lo del destino de bodas gay lo que se había dicho antes de hacer Puerto Rico un destino Sí, cuando antes de que fueran legales. Exacto, pero reconocidas, porque no es que eran ilegales Ustedes llegaron a ir para allá, para las cuevas Sí, yo fui como en... No, yo fui con el cuadro de honor en octavo o noveno grado por ahí Qué porquería de gira, todo el mundo había aburrido hablando de las cosas Tú sabes que el guano El guano Y lo primero era como que Chicos, están ready para ir a la cueva Están emocionados por ver las cuevas Pero primero tenemos que ver un video Y tú estabas media hora 45 minutos mamándote un video Bien mierda Y de momento, ahora vamos para la cueva Y bien emocionado Y un fucking carrusel mierda Mierda, puñeta No, y bien lento, era como que ¿Por qué no nos vamos para casa? Caminabas para el depaso Y como que, ok, corillo, podemos llegar hasta aquí nada más Había un empleado caminando al lado tuyo Más rápido que en el carrito Y es como que, ¿por qué el carrito? No toquen las estalactitas A lo mejor fue el año Porque cuando yo fui a los Boyantes 90 Y realmente a mí me gustó Yo tengo buen recuerdo de esa gira Y me acuerdo que hacía un frito bien bueno Y nos dejaron coger agüita así que bajaba de... Ah, sí, sí Yo creo que yo nunca fui eso Guayama no quería para allá Era muy lejos Había que atravesar el país De Guayama a Camus Por eso, había que atravesar el país O era como que, mira Eso no era parte de nuestro Un brículo de gira Una vez fuiste para encontrarte con Gasú Y fueron como dos días de viaje Me contaste Yo tuve que decir Camellos Cambié de transporte Yo recuerdo cuando tú me lo dijiste Yo di a lo de Guayama a Camus Eso está cabrón Tienes que pasarla por burro y todo Cuando tú tienes que usar un mapa Para cruzar de un pueblo a otro De uno del sur al norte Es como que mira, picha esa mierda Es el tipo de sitio Cuando tú lo pones el GPS El GPS te dice ¿En serio? No es tan bueno Le enseña fotos Y para ver una cueva ¿Aquí es donde tú quieres ir? ¿Estás seguro? O sea, tú no y para ver una cueva Por lo menos en Guayama Están los mejores quesitos del país Oye, 100% Pero una foca cueva Y las empanadillas Pastelillos Pastelillos Empanadillas En la casa de los pastelillos Se llama la casa de los pastelillos Yo no sé Yo soy de Carolina Y en Carolina está Kikwe Y Kikwe dice que si tiene Un fucking lacito Eso es una empanadilla ¡Ay! Pero con tenedora Es un pastelillo No se complican la vida Ustedes se complican Y el pastel se come con quechu Y dejen ya la mierda Exacto Y sin pasa Tú no te lo puedes comer Yo no puedo comer eso Exacto Yo no sé qué tú hablas Pero tú no puedes comer El pastelillo Ni empanadilla Ni empanadilla Ni pastelillo Esa es la cosa más triste Es roncar de la vida Además son tus primeras navidades A mí no me afecta a él No, si él ya era esa persona Que por ejemplo Mi mamá Se dejaron con cazules Y toda la huerta El arroz con gandules Sin gandules No, lo único que se sirve Es los gandules Y tú Y pavitos Pavo Que arroz con gandules Y pavo Sí, sí Porque tu familia Lo que hace en una ensalada De coditos ahí En mi casa No hacen ensalada Porque ahora empieza Así otro pastel Van a ensalada De coditos Hacen ensalada De pacate Y de momento Es un tsunami de comida Y yo digo ¿A qué sabe esta mierda? En ensalada De mamelago Y hago yo A delicia Es lo que sabe Es como que toda la vez Es nuestra bandeja paisa Es una fiesta de navidad En tu boca No está lleno de sabor Sí, exacto Pero en verdad Eso es lo que te manda Es a dormir Tú no quieres disfrutar Después Después uno no puede Ni beber Ni nada Después tú lo ves así Al final No pueden con su vida Coquito No pueden con su vida No sigas comiendo Cabrón Te va a morir Después estás así Mira Hay arroz con dulce ¿Quieres? Tíralo Tíralo Echalo por acá Como los zombies Se conquistaron Ya va de zombies Cabrón Sí, uno los mire Mira La gula A Dios la castiga Sí, claro Estamos celebrando El nacimiento de papá Dios No cometiendo pecados Es que para eso Está la semana santa Que entonces uno No come carne Y eso El baby shower Le dio La macera Cabrón Me imagino que tú Le cambias la versión El salmón se coge Se mata y se pela No, no Se pesca Y se pela Se escama y se pela Se escama y se pela Eso está bueno Qué buena canción De Navidad Ya sé La voy a escribir Como es Echa miel Y se pela Con canela Cabrón Oye Javier ¿Qué estás opinando? Tú estás botado Cabrón Aquí usted se despidió La semana pasada ¿Qué estás aquí cabrón? Nos tiramos el Luisito Vigorón Con Javier Mira Volviendo a las cuevas de Camuy Las cuevas saben que Las habían cerrado En el 2017 Tras el paso Del huracán María Porque de verdad Que el huracán Las jodió Todo aquello Y hace poco Habían Reabierto Sus puertas Solamente la parte De Cueva Clara Es la principal Y abrieron la boletería Y qué sé yo Que pusieron unas barandas Que se habían jodido Entonces sale a relucir Que esto es Uno de los donantes De una de las personas Que una de las instituciones Que aportó Que el Luisito también está metido ahí No Que el Luisito por Puerto Rico Ajá Que aportó Creo que fueron 125 mil dólares Pero ellos no fueron los únicos Fue una Fue La compañía de turismo Fue Foundation Y fue Parques Nacionales Viste que la ley 22 No es tan mala No es tan mala Si pero esa gente Pone chavos así Verdad Sin ningún tipo De interés Para hacer algo más adelante Bueno Todo el mundo Hace las cosas Con algún interés Y yo creo que Es injusto Porque tú Si tú no quieres Cargar la gana Por interés Para hablar tú Bueno claro Pero todos sabemos Pero todos sabemos Que como que si donaron Pero hey No sé Si que no nace De la voluntad De su corazón Nadie se va a dedicar A decir Te voy a dar 100 mil aquí 100 mil a este lado Hablando claro Alguien está regalando Para que carajo La gente quiere Que se hagan las cosas De corazón Si a mí lo que me interesa Es que las cosas funcionen Eso no Pero sabemos que hay otros intereses Si si pero sabemos Que hay otros intereses Yo estoy claro con eso Pero sabemos que hay otros intereses Se entiende Se entiende O sea que está chévere Que lo hagan Pero es importante saber Que hay una agenda detrás Claro claro Entiende Yo creo que eso Ambas cosas pueden funcionar Simultáneamente No son mutuamente exclusivas Entiende Se agradece Pero sé que detrás de eso Hay un interés Claro exacto Eso es importante estar alerta Oye Blanqui Tú como persona albina Tú puedes visitar las cuevas Imagino que te Es más cómodo para ti Te puede Al fin Puedo salir Como una persona normal Sin el jacket Ni nada Porque hay bastante sombra Que en verdad Me la disfruto bastante Que en verdad Pues Uno tiene que Yo Yo casi soy una gargola Eso te iba a preguntar Yo cabrón Tú sales más que de noche ¿Verdad? Porque Y cuidado Y de día parece que te voy a robar Porque tengo el jacket La gafa O disparar cabrón Por una escuela Así no te quieren ¿Verdad? Con un hoodie O sea que Básicamente Pero cuando tú dices Que por la noche Tampoco Porque si la luna está llena Es mucha luz reflejando También Hasta los rayos de la luna Me queman aquí Todas estas luces Me están matando Cabrón Tú eres vampiro Yo creo que Tú te vas a vestir De murciélago Oye Yo estoy de acuerdo Con la alcaldesa Con la semana Del murciélago Me identifique Un animal que solo sale de noche Que no puede ver el sol Ok Ok Esta es mi semana No y hay un Me imagino que hay un De hecho El ron del murciélago Debería aprovecharse Vamos Darse en la ola ¿Verdad? Sí Ya que dejaron de hacer El jazz fest ¿Verdad? Ya no se hace No Eso ya lo quitaron En diciembre Los primeros dos domingos De diciembre Ellos hacían algo La feria Bacardín La feria Exacto Eso ya no lo hacen Yo creo que no No sé No sé Porque la pandemia Jodió todo Exacto Y los músicos de jazz Se suicidan El jazz no eran ellos El jazz era Era Geneken La feria Bacardín Los músicos de jazz No se suicidan Se van Obertos de heroína Todos A ti cuando tú vas a estudiar Cuando tú quieres ser jazzista Te entregan el instrumento Y no vuelves Exacto Y una jeringuilla Como mira No la compartas Patina nomás Esta es tuya Esta es tuya Ese es antihigiénico Mira Pues nada Volviendo al parque Tú sabes que este parque Recibía más de 80.000 visitantes al año O sea es una de las atracciones turísticas Sí porque iban El tour de Camuy era Las cuevas Y luego se iban para el observatorio de Arecibo Pero mayormente eran gente de cueva ¿Verdad? Sí Bien entretenido O sea como que construían paquetes Específicamente para visitar Las cuevas Las cavernas de Camuy Es una de las cosas que se utilizaba Puerto Rico para Sí que no se limita a escuelas Ajá Ok Ok Pero entonces a raíz de todo esto Porque pues como dije ¿Tú nunca ibas a la escuela? Yo fui Yo fui hace años Vamos a hacer una gira Un capítulo 1 Tú no eras de título 1 Sí pero me metí A mí me encojonaba Que las giras eran pa' título 1 Entonces era como que O sea que tener malas notas Es un premio Sí eso es Exacto Es verdad Entonces uno sacaba buenas notas Salías bien en las fucking pruebas a prendas No te llevaban a ningún lado Pero usted le ha dado una medallita Y eso Si era el honor Perdóname A Washington no me mandó nadie Me lo pagó mi mamá Vendiendo chocolates en la escuela Pero está bien Porque al final No consiguió ningún gringo nina Pero al final Yo quería un gringo A ver si yo tenía 16 años Ella invirtió su dinero Los papás de las colombianas Hacen lo mismo Marisol Las cavernas Anyway Pues nada Como les mencioné Pues las cavernas Abrieron otra vez Y pues Gracias a unos Donativos que hubo Y ahí está envuelto Foundation Por Puerto Rico Que como saben Ahí trabaja La ex candidata A la gobernación Alexandra Lugaro Entonces se empezó Con el rumor De que quienes iban A privatizar las cuevas Eran la gente De Foundation for Puerto Rico Tenía algo que ver Con esto ahí Que eran los que iban A comprarla Todas estas cosas Que de esto Y apareció Super ratón Ok Yo me imagino Cuando se mira El espejo Él tiene un step Como el que tú tienes Para coger las cosas De los cabinetes Pues él se trepa En un step Para verse al espejo Y el cabrón Bien crecijito Y después se baja en el step Y sigue con su vida Ajá Mirándose en el espejo Y qué pasa Hacienda ¿Me va a durar? Ese es el que usa Para treparse en el toilet Él tiene la cosa Esa es que uno le pone Cuando los nenes Están haciendo El poti training Miri ¿Y qué se dijeron Esta gente En ese live? Pues nada Él tiró un live Hablando mierda De Lugaro Y de Foundation For Puerto Rico Y despotricó Contra ella Y todo lo que Eliezer hace En todos sus lives Eliezer siendo eliezer ¿Va? ¿La privatizar? ¿La cueva? ¿Es disparar Por ahí para abajo Y después recorre Es disparar De la baqueta Es disparar De la baqueta Y entonces Lugaro Ese día Llorno estaba Para galletitas Y hizo un video Papito Yo no voy a privatizar La cueva Solamente voy a Poner un bus A cobrar 16 pesos La entrada Para que la gente Pueda disfrutar De la cueva Es mío Eso no es mío Eso no es privatizarla Pero yo llevaba tiempo Guardar Ella como que abrió El sarcófago Y dijo Me nombraron Se tiró el Beetlejuice Sí, sí Eso es verdad Como que él dijo Su nombre tres veces Y apareció ella Porque ella Ella estaba apagada Ella no estaba metida En problemas No, porque ella Estaba enfocada Estaba subiendo fotos En bikini normal Y todo el mundo Estaba mamando La Beetlejuice Es la otra La Premi Esa es más Beetlejuice La Premi Pero es que también Elo Nada, pero es que Elo También se va Se va de boca Diciendo cosas Sí, pero es que Está él y la Premi La Premi todavía va Porque la Premi Tira un montón de cosas Bien al garete Pero Elo Está bastante Pero es un pilero Los pileros no pelean Los pileros Están tirando pilas Y después Se desaparecen Sí, sí Pero como un montón aquí Que les encanta Sí, vamos para protestar Todos para la marcha Y cuando dan los mismos 20 datos Pero parte de lo que Yo estoy de acuerdo con Lugaro Lo que ella dijo Es totalmente cierto Pero también Lo que ella criticaba Es lo mismo que ha hecho Ella y su pareja Y sus grupos Que es que ellos Van a demonizarte Y si ellos no están De acuerdo contigo Te rajan tu reputación Se lo están haciendo a ella Pero es que Ellos también lo han hecho ¿Me entiendes? Y karma Ajá Es la cosa Lo más cabrón Es que ella tuvo Una buena semana Y el marido se la cago Son cristianos Son cristianos El video de Lugaro Quedó buenísimo Yo sé si ustedes lo vieron Ella le dijo Entonces ella le dijo Entre muchas de las cosas Que le dijo Fue que en esto Yo estoy totalmente de acuerdo Pero ese creo que Es el gran problema Es uno de los grandes problemas De los políticos En este país Que es que tú solo No vas a lograr nada Tú tienes que crear unión El mejor ejemplo Es el PNP El PNP Ahí hay gente Que de todas las Sabes que la gente dice Como carajo El PNP todavía está Sobrevive El PNP lo hicieron Haciendo bulto Haciendo bulto Y se le formó una boquera también Pero hicieron el bulto Pero hicieron el bulto Y lo lograron Y otra cosa es que Si tú aspiras a ser un líder Del país Yo creo que tú no puedes Estar disparándole a todo el mundo Tú tienes que ser Un ente de unión Porque tú aspiras A la causa Pero que si lo vas a hacer Con la evidencia Y que tú tienes que entender Que cuando tú vas a gobernar Tú vas a gobernar Sobre gente Que no está de acuerdo contigo Y tienes que tener también Y que no se lo va a mamar Tienes que pensar En su bienestar también Porque siguen siendo Parte de tu país No sé Sí, sí, mano Son medio brutitos Estos cabrones Tú les dices Le damos el poder En un momento Espérate Pero si difiero Me va a perseguir Cabrón Exacto Se vuelven eso No te voy a trespar Huele bicho Porque me va a perseguir Exacto Y pues nada Pues ella Entre una de las cosas Que le dijo Fue súper ratón Y después vino Y él le contestó Eso le dio porquería Sí, pero más porquería Le quedó a Eliezer Que subió Un meme también Y la peli se volvió Bien chiquita Yo seré Un súper ratón Pero tú Eres una puta Entonces tenemos Unos señores ahí Discutiendo por una Sí, sí, sí 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 Bananas Ajá Pues nada Y es que eso De verdad Este tipo Es un payaso Eliezer Eliezer no está Para los serios Y al final No está para los serios Que se ponga a trabajar Para que pague la duda Que tiene Yo sé que bien por dentro Él está loco Él quisiera revivirla La época dorada Es que quedó eso De la deuda Eso no, ¿verdad? Sí, ahí la deuda Pues sí, ahí Tiene que trabajar Tiene que venderle el megáfono Para que le abone La deuda Sí, porque en Hacienda Cuando tú tienes deuda Te hacen planes de pago Claro Ok Yo sabes que eso es para toda la vida Como el préstamo universitario Eso es No, depende Depende de lo que deba De hecho la de él Yo no creo que es con Hacienda La de él No es con el crim Creo que era el crim Pero tenía Era dura Era dura No eran dos pesos, ¿sabes? Era dura Porque le había cogido préstamo, ¿no? Sí, sí Ok, ok Pero hay que pagar Si no coger préstamo Hay que pagar Exacto Bueno, yo no pago Está exigiendo responsabilidad Cuando él no la da Mano, George ¿Viste esa mierda De que ahora que dice Lo de los préstamos? Aunque yo creo que tú No tienes préstamos Pero anyway Que la La aguantaron Lo aguantaron Pero es hasta el lunes Lo aguantaron Lo de Sí, porque La condonación De los préstamos estudiantes De Estados republicanos Me cago en ellos Hicieron una inyucción Creo que se Inyucción Creo que se llama Y le aprobaron Suspendieron lo de los préstamos estudiantes Pero es hasta el lunes Como que después Ellos tienen que contestar Ajá, ellos tienen Exacto Me imagino yo que lo están haciendo Porque las elecciones De medio término Es ahora En ¿Verdad? Pero el argumento es que Dicen que Biden se fue A lo loco Con esa condonación Sí, sí Tú sabes que es un Overreaching del gobierno Nada Es que Pero en realidad Ellos pueden dar cualquier argumento Pero la verdadera razón Es que están a tres semanas De las elecciones Y esto estaba haciendo bien Estaba haciendo bien Ver bien al gobierno Porque creo que Es súper fácil Es como que tú Entras tu nombre Tu seguro social Y ya Y ya con eso No, si no toman Diez segundos En hacerlo Se toma bien rápido Sí, uno piensa Yo hasta pensé que era scam Que era algo fake Que era un truco Pues como Como es algo que es popular Y estaba funcionando Pues tú sabes Pero más allá de eso Pues no hay ningún otro argumento En realidad Es más Al contrario Yo creo que 20 mil dólares Aunque suena mucho Realmente no es tanto Porque hay mucha gente Que tiene Un par de gente De unos préstamos De 100 mil Eso es como tirarle Un baldecito de agua A un incendio forestal Exacto Cogiste un vasito Y le echaste Digo que No es que no signifique nada Porque yo sé que hay mucha gente Que se va a beneficiar Grandemente Pero Doctores O sea El tipo de profesiones Que necesitamos Que estén un poquito más Free Como doctores Ingenieros Ese tipo de profesiones Pues por lo general Son deudas De sobre 100 mil dólares Entonces pues Es bueno Pudo haber sido mejor Pero ahora Con lo de los republicanos Pues para pararlo Para hacerlo quedar mal Lo poquito bueno que era Ahora se jodió también Pues Así es la vida No estudies Quédese bruto Quédese bruto No estudies O estudies soldador O estudies Estudies en Dorado Academy Diga que va a matar A todos los negros Uy Ay Dios mío Con el pequeño detalle Que hay que practicarle Este tiro al blanco Porque ese chamaco Mira Un nene de séptimo grado Estudiante de Dorado Academy Esta semana Los papás del prestigioso Yo creo que va para pública A ver la hora Papá pública obligado El muchacho ¿Dónde dijo Estas cosas ese nene? Pues mira Aparentemente en la escuela Es que yo he escuchado Un par de versiones No sé cuáles Habían desmentido Después de que él era De que él practicaba Tiro al blanco Después dijeron que sí Después dijeron Que era Que el nene era buleado Y que él no dijo Nada de los negros Que lo que dijo Era que iban a poner bombas En la escuela O sea Vaya 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 Ok Ok El nene es experto Es explosivo Exacto Yo estaría asustado Si yo fuera su compañero En verdad Tú sabes que no Yo lo que pienso Yo lo que pienso Que esto Yo lo que pienso Que esto es un retardado Del salón Que se pone a joder Con eso Pero a mí no me da miedo Ese Porque eso es un mamado Que está diciendo Esa barbaridad A mí me da miedo Los que se quedaron callados Dijeron Tienes razón Ajá Esto es posible Tienes razón Pero nada Eso es lo que faltaba aquí Tiro te dejo en las escuelas No mira Mira no Porque es que Está jodido Y también nos vamos a acoger Estos cabrones de afuera ¿Verdad? No y siempre son Escuelas privadas Ajá Uno que paga Uno como padre Se jode de pagando Y siempre Y a él le encanta Esos chistes Así con el holocausto Eso es un invento De los judíos Eso es un invento De los judíos Nunca pasó Ya estaban hablando De que no Esas son las películas Y los videojuegos Miren no Ahí tiene que haber Algo de los padres O algo así O de su entorno Porque ese tipo De pensacosas Eso es de los americanos Porque ese mismo Porque ahí ustedes Insisten Recuerda que es Dorado Academy Ajá Estos colegios Que son bien caros Pues tienden a Esos de les hablan En inglés entre ellos Sin joder Jake Paul Jake Paul brindando Por el cabrón Por ahí ¿Verdad? Entran esas mierdas Que son de las culturas De allá Ahí tú entras Y en lugar De una imagen de Cristo Es Logan Paul Y el hermano Nada más irónico Que un caribeño Diciendo White power Cabrón En serio Empecé nuestro callito Dice Our roster Oye yo imagino Cuando tú vas Para Estados Unidos Tú te quedas callado Para que te traten bien Papi a mí me alaban Si yo voy a Estados Unidos KKK Albino Power Diciendo Original voice from the hood Pero más miedo me daría Ser compañero de él Porque como practica Tiro al blanco papi Yo soy como Que fácil Sí, sí Es cierto Es cierto Pero ya nada El muchacho ya lo De hecho es de séptimo grado Me sacaron del colegio Lo votaron de la escuela Ese nene va después Wilma Chávez Es el que recibe A todos los que votan De los colegios Digo ya no Wilma Chávez ¿A quién era Que tú querías matar papito? El negrito del colegio ¿A quién era Que tú querías matar cabrón? Sí, sí Cuéntame, cuéntame más Sí, sí Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más Cuéntame más Perdóname ignorancia Ustedes no brillan En la oscuridad Yo pienso lo mismo cabrón Yo lo traté una vez Este El Tú sabes las boleras Ok Así que tienen las destineones Pues yo traté de sonreír Y el pelo Pero no No, no Ok, ok Mythbusters No brillan en la oscuridad Ya saben Yo me imagino Que tú has tenido La oportunidad De tener Parlejeva Que digan Nada más Por curiosidad Eso debe ser Una ventaja Papi Oye Por nada Por nada Me bendicieron Con el nombre Bicho de Tiza Trajo curiosidad No me arrepiento Trajo curiosidad El bullying A veces hay que darle Las gracias Al bullying El bullying Crear Carácter Carácter Sí, porque te da Las herramientas De que estos pendejos Vienen con estos chistes O ya yo los tengo martillados Exacto Porque ya son predecibles Literal No, yo los he escuchado todos Me imagino Toda su vida No es como que le van a hacer Un chiste nuevo Exacto Es lo más original Él los apunta A una librerita No, no, apuntándolo Para matarte después Sí, sí Es lo más original Que escuchaste Dice Coño Ha hecho en verdad Siempre han sido los mismos ¿Siempre han sido los mismos? Sí, siempre han sido los mismos Que si Santa Claus Que si Que si este Como que Bicho de perro De crayola Como que Q-Tip O algo así Q-Tip and Dante Leche blanca Q-Tip and Dante Ay Dios mío Ay, esa mierda De 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 Cabrona Pero eso te da Un super poder Como comediante Porque tú puedes ofender A un montón de gente Y rápido dices Ah papi Yo soy Albino Se juega Al 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 Claro A como Razonable Pabe Sí Tú sabes Como es Hasta en el Trabajo Papi En el Trabajo Yo no Yo no Te meto La ley Ada Papi La ley Federal Uh Rayo De Sol Rayo De Sol El Es Sol Papi Yo no puedo Pasar Allá Yo te estaba Diciendo Ahorita Que tú Tienes una Ventaja Dando que Eras Bien Tienes una Ventaja Porque tú Puedes Me imagino Que tú Por tu Condición Tú puedes Solicitar Que te permitan Poner los tintes Bien negros Bien cabrones Sí Yo Yo los puedo Sacar Los ceros Ahí Papi ¿Qué papi? Bayamón en la Casa ¿Qué pasó? Al lado de los guardias ¿Qué pasó? A lo mejor por eso Vimos que no los tiene El doctor te dijo Mira tú puedes tener Los ceros Los tintes Los van a los guardias Y la muchacha En bayamón En bayamón Tú no puedes andar Con tintes Mi mejor amigo Vivo en el casa Y no Me gusta más mi vida Tiene que bajar Lo paran los guardias Baja 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 Entre vivir en bayamón Con tintes cero Y el riesgo de cáncer El cáncer No sé qué balanza usar Los guardias lo paran Baja el cristal así Por ahí le pasa La licencia de registración El papi subo otra vez El cristal El papi yo no pongo el sol Guardia Póngase de gafa Antes de bajar El cristal Y le doy el papi El papi Sin darle la licencia Tiene sus ventajas Tiene sus ventajas Albino autorizado La licencia de Albino Bien cabrón Está bueno Está bueno Mira y de Así como votaron Al nene de Dorado Academy Le parece Aparentemente Le metieron una pata En el culo También a Lenín Dicen las malas lenguas Y le saca la felicidad Realmente no se sabe Y es que después de 22 Buen jefe Buenísimo Excelente ambiente laboral Somos una familia De jóvenes Marzo Que es el mes de la mujer Le da una presión En esas guapas En el mes de la mujer Le bajaba el salario A todas las mujeres Le bajaban a botar gente Random Mujeres El 8 de marzo La felicitaba Con felicidades Con la cabrón Con tu felicitas Por tener chocha Le daba un cupcake Le daba un cupcake Y todo el año Maltranándolas bien cabrón Un cupcake rosita Con él Y una flor Una teta Un pezóncito Él decía Hoy no tienen que hacer el café Hoy lo vamos a mandar A buscar la fuente Hoy le toca a alguien Que Fren Pero recuerda Que Fren Y al final Solamente son un envase Para cargar vida Y al final Lo pueden hacer En un baile El vestido de mujer También Un show de draga El más contento Que votaron a Lenín Fue el que Fren Ya no lo van a mandar Para China Para hacer neto Noticias de deporte Mira pues Dicen Lo que se rumora Es que Pues lo votaron Porque Pues fue bien escueto Lo renunciaron Lo renunciaron Lo votaron un lunes ¿A quién vota un lunes? A ti te vota un viernes Para que te vayas por ahí mismo Pero un lunes Un lunes está fuerte Te querían votar bien duro Era que No aguanto ni una semana más contigo No y lunes Como que Los jefes Mira no Lo votamos el lunes Llegó el lunes Se va a levantar temprano Exacto Con todas sus energías de la semana Que llegue normal Que llegue normal Y lo dejamos hasta las once Por lo menos Para que cojan unas horitas También el turnito Exacto Yo me imagino que él no ponchaba Pero al final No ponche Ven un momentito A la oficina El jefe El jefe Laf sin se limar Poncha 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 Ven un momentito Que tengo que hablar algo Rápido contigo Unas cositas Toca algo sencillo Si pero es que Él tenía par de demandas Se iba a decir Que él tenía Estaba costando ya la compañía Si porque está la demanda De Selimar Creo que Deborah Martorell También Pedro Rosanales También La de Pedro Rosanales Si que tiene par de bolletes Y eso le cuesta al canal So ya estaba siendo Más pérdida que otra cosa ¿Pero se siente mujer? No pero Creo que fue por Doño Ok Si porque él trata Él es misógino Y ¿Cómo que se llaman los viejos? Y gerontofóbico Pero ahí Yo estoy un par con Lenín Con la gerontofobia Ok Ok Si pero no juegan con Pedro Pedro sabe El ten marcial Ahí tú eres A mí Le metió un puño Un tiburón Si Él cuenta esa historia Si me lo dijo Quefren Llega con Rosa Y le da una Débora Una a la otra Para hacer las paces Eso estaría bien cabrón Bien cabrón Y llega Y llega Mira Vamos a hacer una cosa Para no Me leí una rosa Y un cote Y él llega Yo vengo dispuesto A Él no puede Dejar de paz No Él llega Y él llega Dice Yo vengo dispuesto A trabajar en paz No quiero problemas Así que además Una cosa Usted me va a decir Sus ciclos menstruales Él viene con esa actitud De su mejor actitud Y sale una de ellas Y le dice Lenín Yo estoy ya en menopausia Bueno pues te vamos A pagar los pellets No te preocupes No Lenín le va a decir Yo no sé Qué cosa de mujer es eso O sea O sea Sangras menos Eso es lo que me están diciendo Estás sangrando menos Todavía usas cotex Tienes descarga Ok ¿Tú estás tomando Medicamento para eso? Él le dice Que los cotex También sirven Para los liqueos brinales Ah Mi esposa lo hace Se lo pone en el clítoris Pero Pero ¿Tú crees que eso Bueno Fue renunciado O sea Fue que lo renunció Él lo pone Como que Ya no va a trabajar O sea Él dice Como que Tras 22 años Laborando en Guapa La compañía Y hemos terminado La relación Más que satisfecho De tres años de éxito Al frente del departamento De noticias Logrando reposicionar Nuestra marca En la favorita De la audiencia Y disminuyendo La empleomanía Un 50% Exacto Le redujo gastos A la compañía Bajando los costos De De nóminas Pero La realidad es Eso de Que puso Al frente Eso fue Mordito Eso fue De Claro Cuando tú renuncias Tú vienes Pones agradecido De la oportunidad De esta gente Los alacabos Si tú renunciaste Te fuiste Para el carajo Pero ahí Es como que Pones tu logro Sí, sí Te votaron Es como que dice Ya terminamos Nuestra relación Fueron buenos años Donde te puse Casa y carro Y sabes Oye pero tal vez Lo votaron el viernes Y se publica La noticia el lunes No fue el lunes El despido ¿Cómo tú sabes? Porque yo tengo Mis fuentes ¿Qué pasó? ¿Quién te Chote la hora? No sé Mis fuentes La tengo que cuidar No Que no la tiene que cuidar Cuando tira al medio Todo el mundo Siempre No bueno Que Efraín me contó Que fue el lunes Que votaron No sabía No sabía No sabía Mira Corío Vamos a hablar con el pana Que el pana nos ha hablado Y lo tenemos ahí Este tímido Yo estoy observando Yo también estoy tímido Viste Pero estoy observando Estoy observando Leí las noticias Y todo Pero ya ustedes Dijeron todo Y yo Vaya Vamos a decir Yo me Exacto Yo avalo Lo que ellos dijeron Sí Yo estoy de acuerdo Con todo lo que dije Mira Yo estaba haciendo stand-up ¿Verdad? Sí Este Empecé Hace poquito En mayo En mayo empecé Y este Y mano Me ha ido bien En verdad Agradecido Y Claro Te dio súper Llegaste siempre el lunes Y empezaste en mayo Literal ¿Tú sabes cuántos comediantes No han llegado aquí? Ni llegaran Ni van a llegar Y ganaste un Ganaste un Concurso Con Gallimbo Sí Mano Eso fue Eso fue todo de momento Porque es que una amiga mía Del trabajo me dice Mira Este Hay un concurso De Gallimbo Tírate Porque a ese momento Estaba haciendo stand-up Y me iba bien Y Yo dije Pues mira Pues para el cara Pues Solicité y todo Literal Y monté Como que la rutina Que monté Es como que Era mi historia Pero ahí A ese momento También hice cosas Improvisadas Que Verdad Yo también improvisé Mucho en los baños Del culmado La mejor práctica Literal Y este Y hay un chiste Que fue el que El que me hizo ¿Verdad? Autonominarme Bicho de tiza Y Pues fue gracias al bully Gracias al bully Porque una parte Ya yo estaba Ya yo me quedé Sin punchline Ni nada Y yo Diablo Yo ni miré el tiempo Y yo dije Diablo ¿Qué hago ahora? Todavía me quedan 20 minutos Literal Yo Hacho Muñeta ¿Qué digo? Y ahí Pues una historia Que siempre he contado Y ahí fue que Que lo dije Mientras se reían Ahí fue que Como que actué Y Mano Eso fue lo que Vi la reacción De todo el mundo Ajá Ajá Como que Diablo Y todo el mundo Se quedó con bicho de tiza Y de ahí para adelante Y ahora te jodiste Toda tu vida Cabrón Sí Es como el come crica Exacto Yo te entiendo Dímelo come crica Exacto No y a ella La vega Hace tu mamá Hace mamá crica Ajá 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 Cuñeta Ajá Ajá Debía haberlo abortado Ya perdí Ajá Sí Estuve a tres minutos De tragarte Eso canto de cabrón Ajá Ajá En la publicidad Pro aborto Como que Por las que no pudiera Ajá 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 Exactamente Ajá Ay bendito Pobre mujer Mira bicho de tiza ¿Dónde conseguimos? Este Blanky boy Eh verdad Bicho de tiza es el chiste Pero así se quedó Pero sí Mis redes sociales Blanky boy Blanky boy También estoy trapeando O sea Haciendo cosas de albino Ajá Albino Albino Wow Eso está bueno Sí Está bueno Y no estoy poniendo mucho contraria Que quieras hacer Cosas de albino Tú picheas Tú picheas Son cosas de albino Tratando de ser humano Te voy a escribir un día a las dos de la mañana Que hace un albino a las dos de la mañana Ese debería ser Bailando en la casa Tu reality show Cosas del albino Lo que la gente cree que hago en mi casa Tengo tiktok pero no he hecho a quien quiero tirar Eso es lo que debe hacer en tiktok Sí Un reality show Una vida del albino Cosas del albino Mira Quitándole la bombilla a la nevera Porque te afecta Ajá Ese tipo de cosas así Enseñar mi casa oscura Yo soy la única Lua Ayudando a Luma también Lufrándole un poquito Una factura Ocho pesos Porque no gastan nunca No puedo tener No puedo tener Exacto No puedo tener flashlights De más de 100 lumen Porque esto Me puede matar A las bebecitas Siempre le digo Ponte gafas Y van a debajo Sí, sí Qué buen poño Mira, díde tus redes ¿Cómo te consiguen en Instagram? Blankyboy B-L-A-N-K-I De punto Boy Ok Blankyboy Y recuerda Recuerda lo que dijo George Que para que haga eso Tiene ese contenido Que ese contenido va a ser Seis meses le llega la carta Que el contenido copyright De nosotros La factura La factura Que todavía se hizo aquí Pero antes de Voy a decir Mira, siempre los lunes Me dijo pan Y tiro el poncho Para darle crédito Mira, vámonos a una pausa Y regresamos Ya me invito Este episodio Este episodio Es auspiciado Por nuestro Patreon CEO Jabonera Don Gato Estos jabones Son hechos a mano Sin químicos Ni detergentes Se elaboran con aceites naturales Esenciales Y aromáticos Lo que los hace seguros Para tu piel Todos los meses Nuestros panas De jabonera Don Gato Lanzan nuevas colecciones Teniendo siempre en mente Hacer de tu baño Una experiencia única Prueba hoy mismo Sus jabones artesanales Visita jaboneradongato.com Y síguelos en sus redes Jabonera Don Gato Si buscas Los mejores accesorios Para tu teléfono Visita Titans Technology Ubicados en Galería Paseos Mall Abierto de lunes a sábado De 10 a 7 Y domingos De 11 a 3 Allí consigues De todo Audífonos Cables para cargar Adaptadores Cables auxiliares Stands Audífonos Wireless Entre muchos accesorios más Cuentan con una gran variedad De covers Y cases protectores Con diseños únicos Y de excelente calidad Y si quieres algo más original Puedes llevarte Un case personalizado Búscalos en Facebook Como Titans Technology Y en Instagram Como Titans Tech O llama al 787-314-2232 Tu negocio También puede ser parte De los patrones CEO y exec De Siempre es Lunes Visita Patreon.com Slash Siempre es Lunes Para más detalles Estamos de vuelta Corillo Gracias a nuestros patrones Pymes de hoy Que fueron Jabonera Don Gato Recuerden utilizar El código Siempre es Lunes Para que tengan Un descuentito ahí De 10% Y Titans Tech Que están ubicados En el Galería Paseos Frente al supermercado Amigo Y si usted también Quiere formar parte De los patrones Pymes De Siempre es Lunes Vaya a Patreon.com Slash Siempre es Lunes Busca los tiers Y va a tener acceso No solamente va a poder Anunciarse aquí Sino que también va a tener Acceso a todo lo que Hacemos en Patreon Incluyendo la pijamada Ahora también Este el after El after El after Y si usted no tiene Usted no tiene negocio Pues sabe que también Puede formar parte De los patreons De Siempre es Lunes Por 10 dólares Al mes Y tiene acceso A todo lo que hacemos En la pijamada Se pasa cabrón Si Allí si que nos vamos A Switch Y decimos cosas Que no Y hay una comunidad Bien chévere Hasta lesbianas Aceptamos Mira Javier Prendeme el relojito Ayer Oye Este Como pueden ver Melisa No solamente se fue Blanquiboy A veces fue Meli Se fueron a janguear Yo siento como El espíritu de Melisa Aquí Quisiera conocer Un muchacho llamado Epi Que me coja de pendejo Diciéndome que me va a cuidar Y de momento Pues me entero Que yo soy diabético Y tengo de todo Se le metió en la casa Como que Ella cogió un deambulante Enfermo Ah wow Voy a pulgar mi alma Contigo Epi vivía en el carro Hasta que conoció a Meli Y Meli pues quédate en casa Es como una pulgación De la alma Está jodida cabrón Porque la insulina Tan pronto le metió la insulina allí O sea que las mujeres Empezan dejando liguitas Y pendejas Para establecer territorio Exacto Que sigue así Que el cepillo Te lo ponen así Epi vino con la insulina Cuando empiece el diálisis Yo le voy a decir Vamos a llevarle al veterinario Si Para ponerla a dormir Para acabar este problema de una Este es un muerto andante Muerto con ruedas Que hay que filtrarle la sangre Bueno no mamá no Mira hay que decirle a Meli Que lleve a Epi a ver los camellos De tu abaja Oye eso es bien cerca de casa Y yo no Si cabrón Que tienes que salir de allí Tengo que salir de mi área Mira Pues aparentemente No fue que los reyes magos Dejaron un camello allí abandonado O sea de momento Se fue esta foto Josueve Ríos Tiró esta foto en Twitter Diciendo esto es un abuso Camello amarrado en el patio De una residencia abandonada En Palo Seco Si porque Josueve se tiró Saludos Josueve Es un abuso Animales de desierto Yo Josueve vio esto Y dijo yo me voy indignado Hoy voy indignado O sea porque O sea que en Twitter Gana quien esté más indignado Es como que el martes Me lo gané yo por indignación Después le toca a otro O sea que Twitter es como una protesta Es una protesta Todo tiempo O sea que la protesta Es el más que grite El más que se rasgue las vestiduras Pues así mismo es Twitter No es como que esto es un animal Que es del desierto Que tiene que caminar con cojones Para comer grama Y aquí hay grama en abundancia Yo creo que él está Yo creo que ese camello Estaba viviendo su vestido Que no sé tú Pero yo progresé No que si Él escucha que están diciendo Hay que mandarlo para el desierto Y el camello Amigo cabrón Amigo yo no quiero volver a mi hábitat Mira estos cabrón Baja papi El campo verde El campo verde Por ahí está El camello Incontento Después salió que el dueño Del camello Estaban con los permisos al día Y toda la pendejada Sí porque después Una persona le contestó En el mismo Twitter A Joseph Ríos Que es residente del área Luis Armando 0110 Y se hace Richard El camello Richard El camello Richard La comunidad le tiene nombre Y todo bien Él es residente del área Y esos camellos los trajeron De la nada Y los pusieron en ese solar privado Y hay una persona que te cobra Por tomarte fotos En adición Que tiene planes Y queda hacer un circo en el área Sí Y probablemente Se cura Un emprendedor Un emprendedor Y los seis de enero Se cura Allá en Juanadilla Le falta un camello más Para el seis de enero Yo el levitado Me levanto un domingo Tienes que invertir Yo el levitado Me levanto un domingo Salgo al balcón Para verme el cafecito Y hay un camello Pasando por el medio Los reyes de Juanadilla Los alquilan O sea que los reyes Los llevan Hay un puma O hay un puma O algo Con mi gato Y un puma Y yo como que Yo resuelvo eso después Esto es una Yo creo que esto es Una buena oportunidad Para tu abaja Sí Porque se acuerdan Se acuerdan de la tradicional Lomita de los vientos ¿Quién es el alcalde de allí? Betito Ah, Betito Saben que antes Era una tradición Aquí en Puerto Rico Que en San Juan En la lomita de los vientos Allí frente al Capitol Hacían lo de los camellos Eso se estaba hundiendo Eso se estaba hundiendo Pues por eso lo dejaron de hacer Eso es a lo que voy Que eso lo dejaron de hacer Yo creo que esto es una buena oportunidad Para que tu abaja Haga su Exacto Riva la tradición De la lomita de los vientos Nosotros somos el único país Que monta los reyes En camellos Literalmente No, porque en Puerto Rico Los reyes De hecho los de Juan a Díaz Llegan a caballo De hecho Los reyes Es una tradición latinoamericana No, y de España Y de España Sí, no, no Los reyes Son súper venerados En España So, este Y allá Yo creo que No, y el prieto Tiene que montar un elefante Esto es un insulto Estos cabrones son árabes O sea, son camel jockeys Sí, sí Bueno, es que Se supone que todos venían De diferentes lados Ajá Porque había uno negro Todo el mundo va a hacer El método de transporte Me imagino que había un camello Pero A lo mejor otro estaba a caballo Y el otro venía en un elefante Elefante El prieto en elefante Con las tapabocinas Que se robó de otro lado Porque los prietos Siempre cometen crímenes Con spinners Ajá Yo creo que ese que camel jockey Es un insulto Para los árabes Y que ¿Quién le dio mirra Al bebé Jesús? El prieto El blanco le trajo oro ¡Qué mierda! Uno le trajo oro El otro le trajo incienso Que fue colombiano Sirve para papar Es como que Papi, mirra es lo que hay No hay ni pamper Mirra No, y cuando le dijeron ¿Pero qué se hace con eso? Sacó el bongo Y yo te voy a enseñar ahora Yo te voy a enseñar ahora Pon la boca ahí Baby, hizo bien gueto Bien cabrón Para llegar de ahí con el oro Como a bicho ¿Qué hacemos con esto? Fácil papito Que no pasáramos de 20 pesos Cabrón No, y el rey prieto Se robó el oro Del bebé Jesús Cobió una parte Asaltó un banco En Jerusalén Con eso se hizo Su primera cadenita El rey que llevó el oro Se tiró en Michael Scott Cuando llevó el iPod Ah, cuando llevó el iPod Sí, le dieron 20 pesos Y el tipo llevó oro Le hizo una cadenita en oro No sabía que regalarte Y te di cash Le decía Baby J Baby J Baby J Y el que lleva el incienso No está muy lejos Porque es el equivalente Al que no sabe que regalarte Y te regala jabones de olores No, ese es el que va a Walgreens Y compra un regalo de última hora La ganaste fruta La ganaste fruta Eso es un mal regalo Yo recuerdo cuando Estaba en la escuela Estaba la semana De las empleadas Del comedor escolar Ajá Y los estudiantes Teníamos que llevarles cosas Y yo recuerdo Digo, no teníamos Pero había estudiantes Que pues Esas mujeres Las controlaban por brazos Mirándole el brazo Yo siempre A mí nunca se me olvida Que una nena llevó Unas chinas Dentro de una bolsa De panjolzum Ajá Y pobreza, Morobi Ajá Y pobreza, malo Y esa familia No comió como una semana Estaban cayendo los dientes Estaban escorbutos La mistura de esa gente Era el arroz con piojos Verdad De hecho De hecho Sí En estos días Quiero hacer comida De ese tipo de gente Con el licho De gente pobre Ajá Sí, exacto Ahí está Coño, comer Estaría que ver Un que hicieras Tú sabes que Yo lo he dicho aquí antes Que yo tuve Un antojo En el embarazo Que no pude Cumplir Ah, de los chicharrones No, el del Meatloaf de comedor escolar Oh, wow Meatloaf de comedor escolar Está rico Ay, eso se había acabado Meatloaf de comedor escolar Con el que Puñeta, que exquisita ¿Qué más? Pero es que Puñeta Era fácil Mi mamá no se había jubilado Yo le dije Mira, búscame un uniforme De las hay Si en las hay Habían un montón de nenas preñadas Ajá Y que me metiera en las hay De Morobi Y yo me colaba Como cualquier Tú querías cumplir El antojo El antojo La señora del comedor Y hacer cosplay Nena, tú no te graduaste Y vas a hacer cosplay De la película esta de Drubar Vamos a romper El 20 leyes federales Que tú comas Miloaf Como la película esta De Never Been Kiss Yo bien vieja en la escuela Yo con 25 años Y la jefa de cafetería Mira, nena, tú no te graduaste Exacto, güey Estamos aquí Yo te he visto antes Y tú, y tú, no Con la cana, cabrón Con la cana Una canita Y después cuando tiene que decir Un nombre falso Hortensia Nombre vieja ¿De qué barrio tú eres? Fue que me colgué en la universidad Y tuve que volver En la universidad Dijeron que tenía que volver Al repetidor Oye, oye Hay un montón de gente En la universidad Que debería volver Al cuarto año Y toda esa mierda, cabrón Porque hay gente Que tú decías ¿Cómo tú pasaste la escuela? ¿Cómo te la graduaste? Bueno, en la universidad Yo cogí clases con gente Que no sabían lo de las llanas Esdrújulas y agudas Y era como que Yo me acuerdo En mi primer año de universidad ¿De qué edad te dan esa mierda? Cabrón, desde primero Desde, no, las esdrújulas Las esdrújulas Y eso empieza como en quinto Ah, por allá Sí, sí, por allá Pero después te la repiten Otra vez en octavo Ajá, exacto Y después me evita la tarjetita En mi primer año de universidad Una de estas clases Donde tú sabes que Al principio te hacen llenar La tarjetita de nombre Aperí Ajá, seguro social Toda tu información Y las maestras cogían motoras En su cuenta Cabrón, tú le dabas Toda tu información A las maestras Sí, confiabas Tú sabes que eso se lo robaban En los index cards Y lo más cabrón Es que lo guardaban Y lo guardaban En una gavetita Que no tenía ni llave Cabrón, era una cajita Porque eran las index cards Dentro de esta mierda Era una cajita De hecho, seguro social Sí, se lo robaban Sí, de momento tú Con ocho años Y ya tienes como Veinte préstamos Y crédito Mira, yo cogí una motora En tal lado A los dieciocho Te metes a credit card Como que tienes Un puntuaje de cincuenta y tres puntos Como que, ¿qué? Pero si yo No te he solicitado nada No te habrá Un préstamo Y como loco Está jodido Cuentas delincuentes Te di el crédito Bueno, iba a pagar Con efectivo Y te lo negaba Como vayas de aquí Criminal Mira, y de ese tema Pasamos a Ricky Martin Una vez más Vuelve a hacer noticias Pero esta vez A favor de Ricky Saben que esto llevamos Esto lleva meses Sí, porque la jueza Marangeli Colón Del tribunal de San Juan No otorgó la orden de protección Que Dennis Yadiel El sobrino de Ricky Solicitó contra el cantante Va parándose bajo la ley cincuenta y cuatro Porque pues Se presentaron unas pruebas Que no Incluso hasta la mamá De la hermana de Ricky Sí, pero esa mujer Este Ricky la mantenía Y al hermano A los hermanos So, ella obviamente Ella va a traicionar a su hijo Bueno, no, Ale Yo creo que por más que Eso hubiese sido cierto Y la hermana también Este Tiene problemas mentales Pero él nunca llegó A presentar pruebas De algo de un celular O sea Ajá Se supone que le hubiese dejado El celularito a la mierda Bueno, pues Por las pruebas Por las pruebas presentadas La jueza determinó Que no ¿Yo qué es eso? Y era el pipí del tío Pero como no sale a cara Sí, exacto Ricky se la jugó bien Y lo único que estoy viendo Como que le dio Mira mi cabezón Sí, lo único que estoy viendo Es que tuvieras un pene En tu teléfono Pero no me dice dónde No tiene que ser de Ricky Sí, sí Y él decía tío y todo Tío, tío amor y todo Tío con un corazoncito No, tío con una berenjena La cotita Péndela ahí La berenjena Al final Y entonces Ricky salió bien, ¿verdad? ¿Le quitaron lo de los...? No, todavía eso no Eso no Simplemente es que El chamaquito se reiteró Acuérdate que el chamaco Después de todo Esto ha sido todo Una bola de mierda Que se ha seguido Este, acumulando Y lo último que había pasado Era que le había pedido Una orden de protección Porque Él alega Que Ricky lo violó Que está muy viejo Para... Que salió Ahí salió lo de Lo de Que supuestamente Que supuestamente Se lo había mamado En un camerino Allá en el hotel En Broadway En el teatro Marquise Y... Y es como que Brother, tú estás muy viejo Ajá No voy a... No voy a ver el marco Exacto No olviden que El papá de este nene También salió Diciendo que Ahora él entendía Porque su hijo Había cambiado tanto En ese tiempo Ah, ok Sí Pero esto es... Aquí nadie sabe Qué pasó más que ellos dos Sí, sí Sí, exacto No sé Pero ya yo me estoy Inclinando a que Yo sé que Ricky Es un pendejo Porque la otra La manejadora ¿Te acuerdas? Que habló mierda De él bien cabrón Ah, la que otra demanda Que esa demanda se perdió Ajá Este... Pero se perdió En las noticias En las noticias Ajá Yo sí pienso Que él tiene que ser un pendejo Por su... Por su vida cabrón Tú eres una estrella Desde que tienes Cuántos años Ocho años Bueno, desde los 12 Desde los 12 Tu vida está al garete Desde el principio O sea, tú no vas a ser Un ser humano normal Y que te llevan Y te sacaron de tu hogar Estuviste viajando Para él Y todo el mundo te admira O sea, ese cabrón Y para joder Es hermoso Exacto Entonces su vida No es normal Pero ya el chamaco Pero ya el chamaco Como que Puñeta Si tienen las pruebas firmes Este... Yo creo que eso No se te va a caer allá ¿Me entiendes? Como que Divaga demasiado Está... Es algo medio extraño Yo como que le estoy perdiendo Creerle al chamaco Al chamaco Sí, porque Es que ya en esta... A mí me hubiese encantado Que Ricky fuera un violador O sea, a ti No, tú te imaginas Que gane No creo ¿Te imaginas que Cuando gane Ricky Se le pega al oído Y le dije Que se siente saber Que te abusé de ti Ajá Y me salí con la mía Y me salí con la... Ahí Mira En la cabeza Dios te bendiga Mira Te clavé dos veces De dos diferentes maneras Bien cabrón Ay Dios Y le diga Ahora te voy a quitar tu novio Qué horrible No, no, no Creo que se tire esa Porque ahí dicen cabrón al muchacho Ahí lo mata Pero qué más puede hacer el cabrón Si ha intentado este mancillar La reputación Y no ha podido Sí Eso fue lo que dijo la hermana de Ricky Que ya sabía de... De los planes de su hijo Ajá De joder con... De extorsionar a Ricky Porque al final... Pero está súper cabrón Una ahí como que Ah, voy a decir que mi tío me violó Exacto Sí, es como que Tremenda forma de... Pero es las navidades Si no hubiera pasado... Presumiendo que no haya pasado nada ¿Verdad? Trabajando la mente Desde la perspectiva Que no pasó nada Eso es de mentalidad Alguien que está mal de la mente ¿Entiendes? Claro Que te dice Ah, pues ¿Cómo consigo dinero? Pues al tío rico mío Pues voy a decir que me tocó Para que me dé chaval Y a lo mejor que era un televisor Bien pendejo Y a nadie... PlayStation 5 Y a nadie se le ocurrió Como que... Ok, tu tío te viola Descríbeme el bicho Tú tío Ajá, ajá Tú sabes que eso fue una de las cosas Que en uno de los... Uno de los que acusó a... Dibuja, dibuja el bicho A Michael Jackson Le preguntaron que... Le dijeron que describiera El bicho de Michael Ok Y él dijo que era... Black Que era... No, que tenía manchas No, porque tenía manchas Y es porque era dálmata Porque recuerda que Michael Jackson Tenía vitiligo Que la gente... Ah, wow La gente siempre acusó a Michael De que, ah, te aclaraste en la piel El Michael sí se hizo Las 20.000 suyas en la cara Pero él no se aclaró la piel Pero no se aclaró, exacto Sí, porque Janet también Tiene la misma enfermedad Después salió Janet Diciendo que también tenía la misma Y el hijo de Michael Hay uno de los hijos de Michael Que tiene lo mismo Espérate, espérate Pero los que fabricó Pero los... Es que todos los fabricó Todos fueron fabricados Pero esos nenes Pero esos nenes Tienen los genes de Michael Sí, los dos hijos se parecen Pero es que salieron hinchos todos Escuchan, permítate Escúchame Recuerda que este es el presidente Del capítulo de Levi Town De los... Decimos que él podría hacer el vitiligo Pero él es negro Ajá Le dicen los Olson Acuérdate Él los mandó a hacer Lo que pasa es que el complejo de él Los mandó a hacer con mujeres blancas ¿Entiendes? Y por eso salieron blanquitos Pero cuando tú pones los hijos de Michael Al lado de la otra familia Ajá El resto de la familia Los ves, los ves O sea, ves el parecido De que sí había genes de Michael ahí Y el hijo Hace un montón de años Salieron fotos del hijo Que en la playa Que tenía todo vitiligio Por todo el cuerpo ¿Cuál blanket? El más grande El que cogió ¿Cuál fue el que cogió por la baranda? El que cogió el más bajito Exacto El que iba a tirar por la baranda Ese es blanquitos El que iba a tirar por la baranda Ajá, no pues el mayor Prince Porque la nena es Paris La nena es Paris Pues el mayor le había salido una foto Que tenía el cuerpo Pues todo así Ay Dios que en South Park Que porquería se llama Paris Pero sí Sí Paris Jackson La hija Ok La hija se llama Paris Porque se han mantenido fuera Ellos vieron el crical Que fue la vida del país Y dijo No quiero nada que... Es que era fuerte Porque era una súper estrella Y tenían siempre los focos encima Y que tu país Siempre queriendo ser un fucking niño Ajá Y tú tratando de hablar con tu papá Y él como que... Sí El mono que tenía Porque cabrón Tiene un chimpancé ¿Verdad? Cabrón ¿Qué te pasa hijo de puta? Esa era la cosa más horrible del mundo Los chimpancés Son animales bien peligrosos Extremadamente peligrosos Ese cabrón Iba a tener hijos Yo no lo culpo Él ya se había desaparecido Ya lo había entregado Antes de crecer Pero él era capaz De tener chimpancé Con los bebés por ahí No y que dicen que ¿Tú te acuerdas que En los primeros seasons de Friends Ross tenía un mono Y él dijo Que era una mierda Que eso era Que él de verdad Era una mierda Grabar con el cabrón mono ese Sí Me imagino Son animales horribles Son pésimos animales De mascota Y hay un montón de casos El caso más famoso Es de la mujer Que le arrancó la cara Un chimpancé Que llevaba años y años Y años y años Viviendo con una familia No pero el mío no va a ser eso Que conocía No porque lo que tú quieres Es un monito Esto es un chimpancé Sí Pero tiene que ser un monito Porque es un chimpancé Una sentencia de muerte segura Cacho que me esté mirando A las dos de la mañana ¿Verdad? Así es como que Mira que te da como botines Cuando va a buscarte Que se hace así en la cama Botines está insoportable Cabrón Que hay que enseñarla a robar Cabrón descubrí un puntito En mi perra Que la vuelve loca Y la pone a apatear bien cabrón Porque es como un masaje Y ahora cabrón No tengo vida Sí Ahora quiere todo el tiempo Todo el tiempo Yo maricona déjame vivir O sea ahorita juego contigo Y tengo esa mierda Igual que me meto a cocinar Y ya se mete Porque yo le doy quesito y pan Cabrón Yo tengo que estar peleando Cabrón Yo tengo que estar peleando Diciéndole a Marisol Deja de darle pan a la perra Yo busqué en Google Y se le puede dar Pues poquitas cantidades Que yo le doy un bollo de pan La perra O sea Yo le doy un pedacito Cabrón Yo dejando el sueldo Dejando el sueldo En PetSmart Para comprar la comida Que Botín le toca A los Tridas Y yo coño Esta calle está saludable Para que esta venga me la martilla Con queso y pan En PetSmart En PetSmart Hablando Sirviéndole un cafecito Y queso Y pan Ahí en PetSmart A veces yo veo a Botín Y yo digo Botín está como que bien caderona Bien gorda cabrón Y es como que ¿Por qué? Si yo la alimento bien Es esta En PetSmart Pidiéndome Día libres o bauda Día libres o bauda Para la perra Para la medicina La fe De hecho estoy bien nerviosa Porque no Es mucho pan Es mucho pan No me ha llegado No me ha llegado El disfraz de Botín Hermano Eso me tiene en estrés La voy a vestir La vamos a vestir De la sinegrita Oye pero ¿La pediste de Wish? Porque si no No, no, no En Amazon No, no En Amazon Ya yo no pido en Wish Porque ya no estaba Como no Te moviste pachín Me moviste pachín ¿De qué estábamos hablando? Verdad Nos fuimos Ah, de Ricky Martin Vamos mejor hablar de Ozuna Ah, ok Que mira La gente Oye, qué pena Que Meli se fue Porque Seguimos en la línea De los patos De los criminales patos Pasamos de Exacto De un violador Que fuimos De Ricky A Michael A Ozuna Ay Dios ¿Cómo? Nos estamos hundiendo Nos estamos hundiendo Nos estamos buscando Una cancelación Bien, bien sabrosa Ay señor Mira pues Ozuna Esta semana Trascendió Que él compró ¿Saben que ahora Está de moda? Y está súper cool Yo lo aplaudo Lo he dicho aquí antes Porque han revivido El BCN La pasión por el deporte Y está súper cool De verdad Yo se los aplaudo El género urbano La ha revivido Definitivo Pues Ozuna Para unirse a esto Pues él compró Los brujos de Guayama Y los mudó Pero entonces Los mudó para Manatí Y no conforme con esto No le puso Los atenienses Que es como que El nombre tradicional Estoy en la 4 Gracias Si después me voy a ir loca Hablando ahora a la 3 Y aquí es como que Ok, ahora Pues gracias Javier Pues los osos Le cambió No le puso los atenienses Que es la tradición El nombre tradicional Sino que le puso Los osos En clara alusión A su figura Porque tenemos Ese ego trepado Y entonces comienza Todo este debate Desde la gente De Guayama En cabrona Porque se quedaron Sin equipo Hasta la gente De Manatí En cabrona Porque no son Ninguno osos Exactamente Los atenienses La gente De Puerto Rico Claro Entonces la gente Empezó como que Ah pero que es eso De los atenienses Que tampoco hay leones Ni hay cangrejos Bueno no hay cangrejos Sí No hay leones Ni que se yo Que rayos Ni que otros Dijeron otro Los vaqueros Vaqueros de Bayamoja Pero Es que Es por tradición Porque Vamos Los atenienses Yo averigüe Que es que Manatí Tiene este cognomento Porque ellos eran Un centro cultural Un centro cultural En su comienzo Exacto De No se si es del siglo XX O del siglo XIX El Atenas de Puerto Rico Mucha gente letrada Vivía aquí Exacto Era un sitio de ideas Era Era Algo bien Bien progresista Exacto Y de hecho Manatí siempre se distinguió Y yo lo sé Porque yo vengo de Morobí Morobí Ellos son pueblos Limítrofe Y muchas cosas La gente de Morobí Las hacían En Manatí Porque era donde había De hecho Mi ortodoncista Era en Manatí Y cuando había Este Cuando había Jeans Day En la escuela Pues mi mamá Digo Jeans Day No sé si era Que podían ir En Casual Day Exacto Jeans Day En el colegio de mi hijo Cuando había Casual Day Mami me llevaba Al infinito De Manatí A comprar O sea Realmente Era como Lo más civilizado Que había La gente Bueno La gente decía Todavía Su Walgreens Es el de El de Manatí Sí Hasta eso llegó Amorobijante Saludos a Sí Manatí Es un centro Bastante grande Muchos pueblos Me imagino Que se pegarán Ahí para resolver Pues entonces Pero tampoco También está el hecho De que no sabemos Si es que Y si el nombre De los atenienses Lo tienen registrado No sé Y Ozuna No lo puede usar No sabemos eso A mí eso me huele Más a A ego A ego Si él pudiera Es una forma De promoción De su marca Si él pudiera Lo hubiera puesto Los Ozuna De Manatí Y yo creo Que lo hace Yo creo que lo hace Porque se le facilita El equipo Que tiene Porque por ejemplo El conejo Que tiene a Santurce Que le cambie El fucking nombre De los cangrejeros Que tú El cricar Que le forma La fanaticada Y Sí Pero es porque Es más tradicional Esa franquicia O sea Pero es que Los atenienses También Y este cabrón Los Osos Sí pero es que Manatí tampoco Fue que en el BCN Manatí en un momento dado Yo ni sabía Que ese equipo Se llamaba Los atenienses No 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 Lo que pasa es que En un momento dado Los titanes Los polluelos De Isabela Cuando Morovis De Caguas De ahí bonito De ahí bonito Los polluelos De ahí bonito Que eran los maratonistas De Coamo Los criollos De acá De esas franquicias La única vez Que los titanes Ganaron el campeonato Fue contra Ahí bonito Contra los polluelos Es verdad En el 87 Es que Hubo un jugador Un jugador De Morovis Los gorilas de Ponce Para joderlos Los gorilas de Ponce De apellido Yantín Este Todos esos jugadores Viejos Terminaron Todos siendo lo mismo Guardias de seguridad Ajá Sí cabrón Siempre termina Como los luchadores Siempre termina Haciendo guardias de seguridad Sí Está cabrón No sé ni por qué llegué ahí Era algo que quería sacar Sí yo quería sacar veneno Yo quería sacar veneno Yo quería sacar veneno De ahí Pero oye Es verdad lo que tú estás diciendo Perdón 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 Que los osos son Un pequeño sector De la comunidad gay Que son También Que son grandes Y gordos Y peludos Sí 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 Como que tiene Tiene sentido cabrón Tiene el nombre más gay posible Ajá Osuna es un estratega cabrón Y la mascota va a ser Un peluche grande de un tipo Va a ser un tipo Que va a salir Con el pecho pelú La inauguración de allá Con villano Ay Dios Nicolás Metió como Los Master of the Universe Sacando carteles Sacar las tetitas Y cuando las tetitas Cuando le hace así A las tetitas A la mascota Ahí en el mundo Da piel Y el animador O sea que estaba Mario VI Para ciertas cosas Este De los equipos Que sea Brian Villarini Bien cabrón La batería Bien cabrón Es un tarea cabrón Es un tarea bien Ahora tú lo dices jodiendo Pero eso estaría bien cabrón Y que de momento Y alguien confiando A la gente Viene ¿Dónde están osos? Y un alcohíri Alcohíri Por todo Todo el mundo con alcohíri Eso estaría Que somos king party Y cuando Y cuando la están metiendo El mediotiempo Con Dancing Queen Bogeando La chile del bogea No Y cuando están a punto De ganar Que está como que Están atrás Pero están como que Diffel You believe in it Obligado Che Tiene que estar ¿Qué tiempo de creen Que esto va a pasar? Fe Ay señor Que cabrón El equipo más Para todo el BCN Pero estaría súper cabrón Todos los juegos Verde Que sean los jueves Jueves de Cher Jueves Con camisa verde Jueves de Cher TVT Antes no podías usar Una camisa verde Si eras varón Porque ¿De dónde salía esa mierda? Yo no sé ¿Qué carajo? Eso nunca tuvo sentido Pero todo el mundo Lo conocía Y teníamos miedo De usar camisas verdes Y si eres gay Te dan las rainbow card Y tú le enseñas Palo palo Y te dan 5% de descuento Un palo gratis Un palo gratis Y ya cabrón Eso se te explota allí Sí Coño Le dimos una idea Súper cabrón Un montón de ideas Y cabrón Y las van a aprovechar Las rainbow cards Nos van a tumbar Todas las ideas ¿Qué más tenemos por ahí Solita? Mira Porque tú siempre me haces eso Ese es mi trabajo Yo te odio Yo lo sé Ese es mi trabajo también Que tú me oyes Diablo Oye pero Ok Antes de pasar de temas Rápidamente Pregunta honesta Pregunta seria Eso quiere decir Que todos los jugadores O sea Todo el equipo de trabajo Todo se muda para allá Todo se muda para allá Pero es que la cancha Creo que está mejor también Sí Por eso fue que se hizo Esto es todo un estudio De mercado Exacto Porque en Manatí Está el coliseo Whatever Tiene el nombre Del que era alcalde Por muchos años De Bing Y pues Es más grande No y es más accesible En cuestión del resto De los equipos De la BCN Porque no es que Mayagüense Yo creo que Y el alcalde De Manatí Pero cabrón Sí Es más difícil De llegar Que Manatí Claro Manatí es más fácil Porque Manatí Te tiras por la 22 Y te deja ahí Exacto No es como Morovi Que te dice Ah sí salga a 42 Pero tú sabes Realmente a Vega Baja Y de Vega Baja Entonces es que Llegas a Morovi Y suavecito Que los guardias Están por ahí Cazando Cuidado Tránsito Vega Baja No perdona Y a la madre Que los parió Los tiburones Y si te coges Los municipales De Morovi Que no tienen Mucho que hacer Te jodiste No yo sé Esa licencia Dice San Juan Papito Así le pasó a Francis A Francis Lo padrón borracho Por allí Se tira el Well 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 Look who the city boy Coming in Es que yo tenía Cuatrocientos y pico De pesos en multas Y todas eran En el esperecioso De Morovi Tú sabes lo que hacemos Con los primos aquí Vaya vaya Allá se aman Aquí los matamos Querido diario Jackpot Mira Carolina Tú sabes Ya no estás en la ciudad Muchachito La cuna del reggaetón Chacho Yo te voy a poner A vibrar esas nalgas A la cuna del reggaetón Oye ahora que tú dices eso En parte también Me alegra mucho De lo que está pasando En el BCN Y yo imagino Que a ti también Debes sentirte reivindicado Porque Todos aquí crecimos En la época Donde el reggaetón Era malo Era diabólico Eso no llevaba nada Si lo escuchaba Era bruto Era bruto Esa era la clásica Diabólico no Pero exacto Era bruto Ordinario Si diabólico Era el rock Exacto Y ahora Quienes están salvando El deporte de Puerto Rico Son los reggaetoneeros Están metiendo a los chavos Eso está bien Eso está súper bien Por favor Alguien que ponga Franquicia otra vez En Morovis Los titanes Además de Tienen que gastar el dinero Marisol Eso vale como 125 pesos Y hay dos jugadores Todavía Que están allí Esperando Dos señores mayores Que cuando nosotros Lleguemos Por fin Se quita el uniforme De seguridad Por fin Promesa de campaña Marisol 2024 Los titanes de Morovis Van a regresar para allá Promesa de campaña Alabado sea el señor Vamos para BCN Ajá Número uno Eso no depende Necesariamente De la alcaldía Número dos Yo no voy a Déjame hacer mi trabajo Carajo Que yo quiero ser El primer damo Ay Dios Yo cabrón Voy a hacer la noche De los viernes Donde yo salgo Por el balcón De la alcaldía A decir más que adiós Evita 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 Sí cabrón Sí yo voy a llevarle Básicamente esperanza Al pueblo Que es nada cabrón Bien vacío Sí Me vas a regalar Y vas a estar regalando Juguetes de topeca Allí a los nenes Otra cosa Javier Vamos a llevar lucha libre Para Morovis también Ah no claro Sí tú sabes Esa animación es tuya Ya ese contrato Está acá y con la alcaldía Sí Ah pues Marisol Pues tiene que correr Sí sí Tiene que correr La MWA Sillas y cama El evento de sillas y cama Y los encamados Y los luchadores brincando En la cima Mira que les quería mencionar Que este cambio De Guayama a Manatí A quien termina beneficiando Es a Ponce Porque ahora el sur Es de Ponce Completo Completo Hasta San Germán Es de Hasta el límite de San Germán Entonces por ahí para abajo Es de Ponce ahora Sí es así San Germán lo reclama Mayagüezo Es la cosa Sí pero era necesario Javier Porque tú tienes un montón De equipos por allá Que no son nada O sea que son Los brujos de Guayama Nada Exacto Entonces los leones de Ponce Ya se quedaron con el canto No queremos gente de Guayama allí Eso lo dejo claro Además que los brujos Son peloteros Sí mano Y esa gente tiene pulga Guau Es que Guayama es bien feo Yo me sostengo Tú tras de que Tras de que ha jodido Nuestra relación con la gente De Vieques y Culebra Ahora también lo haces con Guayama No pero es que Guayama Yo iba para allá a trabajar Yo estuve muchos años Metido allí Esa gente son feo La gente de UNICEF está ahí Cabrón Esa gente Hasta una fábrica de monos Una vez se planteó Se montó Ay tío No chiste Busca en el Google Mira yo me imagino A Alexis Lo único que sacó de Guayama Fue Melisa ¿Entiendes? Fue como que la rescataste ¿Entiendes? Sí Melisa me cae mal Como quiera Y se ha decido Como que no Pero es que se dañó Cuando descubrió el Guatus Y como me ves No y si tú ves a Melisa Es una mona Como Como él Civilizada Ok Homo sapiens Sí sí Porque ya la sacaron de allá Y la trajeron al Guatus Y la pusieron mejor Es una mona Bañada Ah wow Con el pelo ese enredado Sí Dios salva Tú el mona Es que el que se va de aquí Lo partimos Esa es la regla Esa es verdad Sí 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 hacemos como hizo Don Omar Compina Que esperaba que los metieran presos Para después Ligar contra él Pero Rafi Pina Sabía Sabía lo que iba a pasar Y dejó grabado Un video En el que le contestó Le contestó entre comillas Porque realmente estaba grabado Desde antes Bueno Eso no lo sabe Este licenciado El Nicaban Y el otro Este Es que yo nada más De Ombardo Carlos Ellos se fueron en Twitter A decir Que si hay unos crímenes Que se cometieron con esto Y es como que señores O sea ¿Quién ustedes creen Que grabó esto? El guardia penal Ajá Y lo editó la social Y cuando tú ves La ropa de Rafi Dice R-A-P Ajá Rafi Rafi Y Rafi Rafael Creo que es Andone El nombre del papá Pina Ajá Y la fecha de que murió Ajá Creo que 528 Y él tiene Sabes Es como que Eso no es Así no es Así no es el uniforme Así no es Exacto O sea Ni las celdas son así Tampoco Correcto Oye pero Lo brutal es Y las fotitos Bien acomodadas Para el tiro de cámara Que salía como que la familia Ajá Y salía vida Hicieron un photoshhooting Allá en Carolina del Norte O sea Bien bonito Ajá Ajá Oye pero Lo que parece es que Esta pelea entre ellos Lleva tiempo Porque Pina graba este video 2016 2015-16 Y Pina Y casi todo lo que Pina Contesta O está hablando Es casi lo mismo Que Omar Sí sí porque recuerda Que todo Eso no se lo habrán filtrao a Don Pudo haber pasado también Porque Don Es posible Porque Don Pero es que eso No tiene sentido Alex Porque la estrategia Entonces sería Hablar de cosas Que Pina no está abordando Sí pero Ajá Claro Porque eso se hizo Desde antes Una porque Nunca refutó Las cosas que dijo Don Pero si Don Metió muchas cosas Que el tipo habla Recuerda que el primero Recuerda que esto se grabó antes Que abre la puerta A la furia de Don Es Yankee Porque Yankee En la entrevista con Molusco Antes de que Pina Se lo metieran preso Sí Yankee en la entrevista De Molusco Habla de De lo de Molusco le pregunta Sobre el Kingdom Sobre ese Sobre esa gira Que esa gira Empezó aquí en Puerto Rico Nosotros fuimos a A ese concierto Y tú veías Bueno Llegaron En Puerto Rico Hicieron como cuatro En Las Vegas Hicieron Que ahí fue el Cricar En el Staples Center Fue lo de la consola Creo que en New York También hicieron un par De giras Pero era un montón Pero en un momento dado Pues la gira Don se fue del concierto Se acabó por el carajo En Las Vegas Ajá Entonces En ese concierto Y nadie me lo está contando No es lo de Pina Nosotros fuimos a ese concierto Entramos Team Don Salimos Team Yankee Lo hemos dicho Veinte mil veces aquí Y es que tú veías La diferencia O sea A mí no me A mí no me sorprendió Para nada Cuando Pina Dijo que Yankee Separó el Metz Pavilion De Guaynabo Y el cabrón Estuvo un mes Ensayando Don empezó Un par de días antes Tú lo veías Porque Cuando salía Yankee Era total Era otra cosa O sea Yo siempre dije No es el Rondown Porque si tú pones Unas canciones Que van arriba Versus las canciones Y uno me parece Que es más pompeado En su Esa es otra Que las canciones De Yankee Yo pensaba lo del Rondown Te acuerdas Que yo te dije siempre El problema fue el Rondown Porque si tú pones Muchas baladas Pones reggaetón Balada Reggaetón Bachata Reggaetón Yo siempre he dicho Las canciones de Yankee Rentón de celular Porque si tu canción Termina en un celular Que te llaman Y sale la mierda canción Es un chicle Es pegajoso Es pegajoso Pero la cosa es que Yo pensaba esa mierda Y sí Tenía razón en ese lado Pero es que Yankee Pero es que Yankee hizo más Cabrón Cuando Epina Narra toda la cosa Don no ensayó Don hizo su Rondown De las canciones El día antes Cabrón Que estupidez es esta Cuando tú te estás midiendo Con tu adversario más fuerte Ajá Con alguien que tú dices Lo primero que yo voy a poder Es como que Yankee Hizo el Rondown De él Ok Cuando es que los vamos a machar Para yo saber Como es que baila el show Porque yo no voy a ser pendejo Para dejar Dejarte a ti arriba Y yo lucir con mis canciones De pobre diabla Y bachatas Y mierda Exacto Y él no se fijó en eso Yankee ensayó Un mes con antes Epina dijo que Yankee Puso hasta tape En la tarima Todo lo que se hacen Los bailarines Y toda la mierda Este no fue ni para ver La ropa La ropa todo Los outfits de Yankee O sea cuando tú los ponías ahí Era como que Este cabrón hizo la asignación Hizo la asignación O sea este cabrón No se dignó ni a ir un día A ver la práctica del otro Ah que no se podía No porque De hecho Raffi dice que a él No lo dejaban entrar Porque pasó un problema Porque el vino dijo Que Este Don dijo Que le piratearon la canción Que le había hecho Y toda esta mierda Y la realidad no fue esa Fue que El mismo pirateó un canto Y van a hacer una tiraera Para promocionar el evento Se llamaba cara a cara Entonces la parte de Don Se supone que él no la tirara Tenía que esperar Que Yankee hizo un barrado de él Para la cosa Pues Don piratea la canción Lo barre Entonces Yankee dice Espérate Me están cogiendo pendejos Estos cabrones Porque como Habíamos quedado en un acuerdo De que la canción iba a salir Los dos a la vez Y toda la cosa Entonces viene Este Yankee Y no corta relaciones Con Pina Ahí es que Él se mueve A practicar allá En Guaynabo Que él dijo Como que Espérate Estos pendejos Porque Raffi trabajaba con Don Entonces están haciendo Un evento De estos dos enemigos Pero el productor Del evento Es el manejador De Don Entonces tú Estás como que Me van Claro Esto es como Un fucking cuento medieval O sea Este drama Intriga Pasión Odio Raffi Y una de las cosas Que dice Es que la tiradera De Yankee Cuando Cuando tú Escuchas cara a cara La tiradera De Yankee Es Que esa canción Está bien cabrona Y dicen que Él dice que era peor Que fue que Miredi La esposa de Yankee Y fue la que abogó Con el cabrón Bájale Porque Sí Porque la jefa La jefa del imperio De Yankee Es esa señora Exactamente O sea Y ella va a proteger El negocio La reina del norte Ah Ella No Eso está bien Eso está bien Es que Quién mejor Quién mejor Que tu pareja Para Para que cuide Los chavos De la casa Si no cambias esto No comes chocha Por dos meses Mira a ver ¿Qué vas a hacer? Ni comen chocha Ya cabrón Ya es como que Ah ¿Tú quieres botar dinero Canto de cabrón? O sea Ya son otros problemas Ya se vuelven hermanos Y tenerle a esa doña Todo el tiempo Peliendo encima Va de heavy Sí Mira pues Supuestamente Don dijo Que iba a volver Para el chombo A seguir Otra vez Para contestarle a Rafi Cabrón Está haciendo una pelada De señoras Bien cabrón Entonces Esto para mí Le joda a Don Omar ¿Cuántos años Ya tienen estos hombres? No entonces Don Omar Viene de un combat Cabrón De que tú Se supone Que son pes músicas No son 50 Dones ya No Don es 4 4 por allá 4 2 Tiene 4 4 Rafi tiene como 4 3 4 4 Ya llegaron a la edad Que se tienen que Meter el dedo por el culo Para chequearse la próstata Cabrones Bájenle Es que Don En vez de enfocarse Es como que cabrón Tú estás Haciendo un comeback Enfócate en tu música Ya nadie se acordaba De nada de eso Ya nadie le importa No es bueno Que lo que se está hablando De tu carrera Sea chisme Con otra gente Es que lo que pasaba Con Anuel A Anuel Los ponía a competir Con Ozuna Y con Bad Bunny Ellos son como Los 3 top De toda la cosa Los otros panas Siguen haciendo música Y sus cosas Y tú Tú brillas Por el escándalo Eventualmente Vas a pagar el precio Porque nadie Nadie sabe de tu música Es escándalo Vieron la canción De Ozuna y Shakira Este es paréntesis Malísima Shakira y Fisurin Ozuna Shakira vino y tiró Yo cuando empezó A tirar las cosas De monotonía A tirar los teasers Estábamos todas las fanáticas viejas Estaban esos clítoris así Estaban esos clítoris así Y de repente Cuando yo vi Fisurin Ozuna Dice Esta viene como una mierda popera Y entonces cuando empieza la bachata Es como que Y es lo que habíamos dicho En la pijamata Que el primer O sea Yo no pretendo Que ella vuelva a los tiempos Cuando no se peinaba Y cantaba descalza Ah si es que era buena Yo sé que eso no va a pasar Porque uno es que era joven Y pasionada Está bien pero Ok Estoy diciendo que yo no pretendo Que ella volviera Pero coño Danos una Sí Una prueba Ella lo hizo Con Saler Sol hace años Ay Saler Sol hace ya Eso se ha salido Hace años Pues ya Entonces uno tenía la expectativa Ok viene despechada Este es el momento Ahí vamos a ver un poquito Una vistacita de la Shakira en cabrona Que tiraba con todo Y es como que A mí lo único que me gustó Me gustó del video El video está chévere El video es grotesco Porque ella sale con el roto ese Y lo hicieron bastante La persona que hizo El efecto especial De verdad se botó Y la persona que le dispara Es una alusión a Piqué Porque la canción Mierda esa de la barbita Él sale vestido Igual que la persona que le dispara El top 3 del reggaetón Es el Conejo Osuna Y Anuel Sí Pues la comunidad de lo sexual Va a tener que apretar Porque los gays no están Son más estructurados Los gays Mira Los estrellas Están peleándose entre ellos Están tirando chingaditos de barrio Y entre tanto Osu haciendo featuring con Shakira Los estrellas Los estrellas están Los estrellas están jodidos Porque ellos quieren Comprando equipo Usando el dinero de la disquera Para hacer música Como debe ser Los estrellas están Peleándose como vecinas Yankee Como madre Coño Osuna Yo siempre ofrezco los servicios Yo siempre ofrezco los servicios A Pina Pero ya Pina Ya se lo vamos a quitar ¿Verdad? Porque se lo ofrecimos demasiado Que para que pongan cosas En la barra Así Osuna Si ahora quieres poner Los osos Y ponemos Podemos vestir hasta Meli de osa Porque ella Bueno técnicamente Se ahora el equipo de Meli Porque eran los brujos Sabios mordían La vestimos como el oso Que está al lado de Guayama O sea que el de los fuegos forestales Ah sí, sí O sea que hay un oso allí Smokey Smokey ¿Qué tendrán de mascota? Porque aquí en verdad Cuando Melisa Melisa La humillación total Te quitamos tu equipo Y tú eres nuestra mascota ahora Como que la máxima humillación Mira pues nada Esta guerra de Don y De Don y Pina Yo no sé si vaya para algo Porque Don dijo eso del chombo Pero el chombo no anunció un carajo Sí, sí Pero es que Eso no es mi jale sacudir Hay que viajar a donde esté el tipo La grabación ¿Qué vamos a hacer? Yo no dudo Yo no dudo que Don Se tirara esa Y realmente él ni ha hablado con el chombo Y el chombo de Guayama Está metido en un lío Sí Y es como que puñeta Marítase a la hora en que dije Y eso es una jodienda Porque Don Omar No le da entrevistas a todo el mundo Eso ahora él lo tiene encima Ajá Era como que Cabrón cuando me va a entrevistar No y si no lo entrevista Si no lo entrevista Se jodió el chombo Porque él va a tirarle también La mala Ahora tengo que estar Una hora Escuchando otra vez Este mamabicho Hablando mierda Aprendiendo con el chombo Ajá Ya se acabaron los temas Bueno y Como el chombo El chombo encojonado Porque el chombo Ellos dijeron lo de Ellos dijeron lo de ¿Cómo se llama? Ellos dijeron lo de Omar dijo que iba a ser Otra parte del chombo Y el chombo encojonado Porque el chombo Lo que tira es un video al mes O algo así ¿Verdad? De verdad Yo no sé Cómo está Yo no sé ni qué hace ese señor No él es productor O sea no sé nada Sí No es que él es Él es un productor Ese y todo Hace un tiempo Y en verdad Él ha hecho unas canciones Bien mierdas cabrón Pero son palotes Son el orgullo de un país Cabrón Cuando tú ves los billones Que hace En las mierdas que hace Y dices Dios mío O sea él realmente Consiguió una fórmula Y da palos con eso Pero es música mierda Qué bien ¿Quién? El chombo El chombo Bueno el chombo Fue el productor De ese magno éxito Este El gato volador El gato volador Sí El gato volador Cabrón Es como tú dices Una mierda Pero lo conocen En toda Latinoamérica Sí Todo el mundo sabe Es que yo me acuerdo Que el gato volador Lo ponían Cuando los jangueos Estos jangueos Que eran After Hour Y qué sé de carajo Ponían esa mierda Y todo el mundo borracho La pasaba cabrón Con esa mierda canción El gato volador De verdad Porque es ese tipo de música También Es el tipo de música Como que es borracho Para tú cantar Bien borracho Bien hendido Como cumpleaños feliz No hay nada más cabrón Que cantar Cumpleaños feliz Borracho Da una felicidad cabrón De que yo odio cantar Que me canta En cumpleaños feliz Y odio cantarla también Uy, ahorita Trigiste algo De Anuel ¿Cuál es el revoluto De que supuestamente Él está pelado? Hay un revoluto Con eso también Porque él estaba Con los capitanes De Arecibo Sí Pero ahora Ellos se desligaron Porque supuestamente Según Anuel Este Fravian le estaba robando dinero Fravian era su manejador Ajá Entonces rompieron la sociedad Y en ese revoluto Estaban los capitanes De Arecibo Sí, pero son socios ¿Y los capitanes No fueron los que ganaron El campeonato? Esta última no Es la anterior ¿Quiénes ganaron este año? Los Bayamón Bayamón, los vaqueros Ah, que la gente Tú sabes que Yo voy a dar ese factorita Que los vaqueros La gente pelea con Ozuna Porque le puso Los osos a Manatí Pero que los vaqueros De Bayamón Se llaman así Porque el primer Auspiciador de ellos Fue Spasar Deiri Era como decir Tres monjitas Ok, ok Y de ahí es que Salen los vaqueros Pero no se sabe Qué va a pasar ahora Porque supuestamente Habían dicho Que es papá Y todo Que él no tenía chavos Debe ser bien duro No me sorprende Si cuánto tiempo Lleva Anuel Sin hacer un carajo De música No, no Tiró algo Tiró pero no Ok, pero acuérdate Que no haya pegado aquí No quiere decir Que no haya pegado Claro, claro Pero en Latinoamérica También tiró Y no, y ha tirado Él sigue tirando música Lo que pasa es que Los escándalos Sobrepasan la música Entonces eso es un problema Si es que yo sé de Anuel Por las cuestiones de Yailin Por la otra Aquella loca de Honduras Que salió hablando La verdad es que Cuando se rompe una pareja Uno siempre más o menos Ve quién sale mejor Y en esto Karol G salió bien Karol G Lo mejor que hizo fue Salir de ese De ese paquete Desastre Sí, mano Lo mejor que yo tengo de Anuel Es un fucking Jacket en casa De Street Fighter Solamente alguien Con el ego Hasta acá Con la puñeta Ajá Pintó el carro Cabrón y todo Cabrón Este es el jacket más feo Que yo he visto en la puta vida Y es básicamente Él como un personaje De Street Fighter Peleando con otro personaje Ajá Ajá Bien, bien Bien ególatra Sí, como que Cabrón Tú eres Medio Bueno, Corillo Nos vamos para el carro ¿Verdad? Vamos para el carro Oye, Corillo Recuerden Encanto Vital Productos Vital Los más duros La licencia Si usted no No es paciente Del cannabis medicinal Es bien fácil sacarlo Usted va a encantotri.com Y allí con el código LUNES La va a poder sacar Bien chévere, ¿verdad? Tiene un descuentito Tiene un descuentito Ay, Dios mío Te voy a tener que terminar Dándolo yo, cuñeta Mira, saca la licencia De paciente libre de costo En encantotri.com Guión get Perdóname Slash Get guión certified Con el código LUNES La sacas completamente gratis Y eso era Sí Qué tan difícil Y sale fácil Oye, qué bueno Porque no me dan el anuncio Entonces lo tengo que hacer Improvisando Y entonces me regañan Mira qué gobern Porque Melisa Se fue para el carajo Y eso le toca a Melisa Eso lo estoy pidiendo Para que sepan Estoy escribiendo a la Fernando Y no me lo envío Pues está bien Pero no me regañen Porque me están regañando a mí Por algo que Uno trata de ser profesional Pero no puede Aquí nunca No voy a tolerar Que me estén adjudicando cosas Que yo no tengo la culpa Necesito un adulto Voy a martillar a la gente Como tiene que ser En encantotri.com Ya tú sabes Le metes para allá El código LUNES Sacas la licencia Y después Por un momento Tú vas La sacas Y vas a comprar Los productos Ellos tienen ahora mismo La flor acabada de salir Del greenhouse Es Donkey Punch Que es 31% De THC Se caracteriza Por su olor cítrico Y dulce Y complementado Con tonos Pinosos Y picantes El perfil de terpenos De la flor Le provee propiedades Antiinflamatorias Analgésicas Y antioxidantes Y puede ayudar A manejar la ansiedad Y mejorar el ánimo Los consigues En la canateca En Guaynabo Eso hace El Donkey Punch Es como una pataja Al cerebro Don Buda Ustedes Acuérdate Y llegué A tu casa Llegué Pájata Y agradecemos también A Marielle Boutique Marielle Boutique En Hayuya Los consiguen En el 80 De la calle Guillermo Esteve en Hayuya Y si usted no puede ir A estas ayudas No importa Usted me entra A MarielleOnline.com Y allí Puede adquirir Todas Todas Ella tiene allí De ver las bellezas Hoy Melisa y yo Estamos vestidas De Marielle Boutique Esa es ahora Oficialmente La boutique De este podcast Y también puede Seguirlos en Instagram Como Marielle Boutique Y nada Y visitar su Su página Dímelo George Mira Gracias al gorillo De Gorilla Bates PR Que son los que me tienen Siempre con lo del líquido Y todo eso La tienda Búscalos en la avenida Juan Ponce de León Justo frente a Ciudadela La tienda Del George.com Para que chequen Mis diseños Disponibles Tengo camisas Tengo tazas Tengo stickers Tengo un par de cositas Allí bien chévere La mesa de Social TV De lunes a viernes Por Telemundo Dentro de día a día A las 3 y 40 Estamos Red Shadow Está JD moderando Está Jackie Fontanes Jackie Fontanes Y casi siempre Tenemos un invitado De la casa Sea Raymond Sea Jill Sea Víctor Así que la estamos pasando Bien chévere De lunes a viernes La mesa de Social La mesa de Social Social TV Sí Sí muchachos Vayan para allá Oye ayer estuvimos Verdad Allá en Notibus Estuvimos allá en Notibus Con Falú Los viernes Estuve con Falú A las 7 de la noche Una horita allí Este Mira Hablando de cosas Hablando de cositas Los viernes A las 7 de la noche Por Notibus Con Luis Enrique En el pique de Falú Este fue el mejor episodio De nosotros ¿Verdad? Esos números Explotaron Estuvimos allá en Notibus Estuvimos allá en Notibus Mira mis podcasts Legalmente Nerd Con Gazú y con Lola Wood También Buscando Problemas Un podcast de entrevista Que estoy preparando algo Bien chévere para esta semana Y este domingo Para los Patreons Que escuché esto Y te gusta Houses of the Dragon Voy a hacer un episodio En vivo Después del último episodio De Houses of the Dragon Me voy a tirar en vivo Así que Está pendiente Que lo voy a tirar Por mis redes sociales Todos los dragones mueren Ya se los digo Ya todos mueren Díselo, come Yo soy fan de la serie Todos mueren Todo el mundo muere aquí Mira No, nada Este ¿Qué carajo estamos haciendo? Estoy el loco Está todos los días Este viendo Social TV Oh, sí, sí, sí Síganme en mis redes Sí, sí, exacto Puedes hacer el análisis De Social TV A mí me encanta A mí me gusta Y me gusta lo que Estás haciendo ahora Del comelichus Uh, las recetas Más pobres Disponibles Recetas así De sobrevivir ¿Y cuándo vienen Más episodios De historia? Eh, cuando Me atiendan En el fucking Municipio de Canóvanas Que estoy tratando De hacer algo ahí Desde la próxima Ajá, no puedes Chotear, ajá Sí, sí Ajá, pero este Pero vienes por ahí Me va a crear Más contenido así, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Ha hecho súper cabrón Súper Y nada Ni me sigan En verdad Yo no sé No me busques No invadas mi privacidad Tu Twitter ya no funciona ¿Verdad? Yo lo quité Para el carajo Sí, pero es que Twitter Es para ir para allá Buscar el programa Y te sale rápido Sí, exacto Pero si te quedas ahí Te chupas Y das una bomba Y te vas Sí, porque si no te chupas Y no puedes comentar Nada tranquilamente Que viene algún huelebicho A pelear contigo Qué mierda de re Buen mensaje Hoy me siento bien negro Ajá Para que todo el mundo Tú en tu privilegio Blanco Sí, sí, sí Señora Una red social Es como que el privilegio Tiene usted que tiene el día entero Para estar peleando aquí Para estar peleando Con gente que ni conoce Exacto Dímelo solita Me siguen como Jibaravich en Instagram Sigan también a No Me Pasa Nada No Me Pasa Nada PR en Instagram Y vayan a GW5 Network en YouTube Denle subscribe y campanita Porque el 27 de octubre Es la premiere A las 9 de la noche A través de GW5 Network El episodio nuevo quedó buenísimo Así que vayan para allá Me escuchan todos los martes A las 5 y media De las redes a las radios Junto a Rudy Morales Y Mikey Backstage Hablando de las noticias Que pasaron en el fin de semana Sigan también a Barba Negra Fitness PR El majadero del músculo Pregúntele por sus rutinas Tiene de verdad Que tiene unas rutinitas nuevas ahí Que están bien nítidas Me envió una que es de core Pídele la de MMA Que esa es la que te pone a tirar No, él te da de acuerdo A tus necesidades Así que síganlo Como Barba Negra Fitness PR En Instagram Y sigan también su Denle subscribe a su YouTube Que él está Él tira allí Allí él te explica Cómo hacer los ejercicios Correctamente Acho, sí, está insólido el pana Sí, claro Me recuerda siempre Al pana de Trijondres Al de Persia Y él mira uno con asco Porque es como que Ah, mira, ha engordado más Bajado Pero sigue mirando con asco Porque él está top Ok Y así es como tienen que ser Los trainers Claro Representarnos como esta gente Que hace ejercicios en chancleta Estos trainers Y algo que tiene mucho efecto Es como que pegarte al oído Y decirle Corto Eres un fucking Apestas a grasa Apestas a grasa Apestas a cebo Es una pisa Es una pendejada Apestas Siempre apestas Es una pendejada Que tu trainer Sea tu primo Porque entonces Las fiestas navideñas Él siempre me encuentra A mí Con el plato La bandeja paisa boricua Mira, tienes que tirarte el column De irte a lo lejos Así como que O si no O comiéndome O el flan Que lo hace la mamá de él Mi tía Que hace un flan riquísimo Pero nada Demasiada grasa Todos los martes A las 6 pm En la premiere Miren, este próximo episodio Giu, Fernan Y Exnier Vienen hablando De los tenis custom Del Papa Francisco Las botas ortopédicas De 450 dólares Y que Valenciaga Votó al loco De Kanye Kanye Está pasando la madre Porque tiene problemas Con Adidas también Cabrón Pero es que ese tipo Está Está full loco O sea Pero que esperaban Que iba a pasar Es que hay algo Bien distinto O sea No tiene nada que ver Con Nicole Él es loco hace años Eventualmente Su chola Se va a joder Porque él se vuelve viejo Es como un deambulante Con acceso a millones de personas Ah, cabrón Oye, pero tiene razón algo Que dice un tuit De que Britney Spears Por menos de lo que hizo él La pusieron en un conservatorio Por 20 años Y este cabrón Sí, lo que pasa Que este Kanye es huérfano No cabrón Exacto Exacto Y Britney tiene chocha Y él se divorció de Kim Que era quien Maybe podía hacer eso Que podía cargar Con esa locura Pero que no Kim Kim Se fue full full Este, él ahora va Quiere comprar una página Que hay ahora Que Parley Que es una red social Bien conservadora Exacto O sea, que él dijo Que su mayor competencia Ahora mismo Era Bad Bunny Sí, Bad Bunny Pero que no había beef Que simplemente Él no dijo Que su mayor competencia Era Bad Bunny Era una competencia O sea, de que Porque él estaba diciendo Cuando tú piensas En competencia Era como que ¿Quién está haciendo estadio? Y dijeron Ciertos nombres No dijeron Bad Bunny O sea, que como que Eso es competencia Finalmente sigan las redes De Siempre es Lunes Siempre es Lunes En Instagram y Facebook Siempre es Lunes Underscore en Twitter Y visiten nuestro shop Siempre es Lunes Shop Punto com Eso es así Corillo Vayan a Amazon Está allí Estampar de mi isla Un súper libro ¿Verdad? Nos quedó bien cabrón Este Patreon.com Slash Macetaminofen Con los cuentos más duros Esta semana Hace un B1 Era el viejito Que se perdió Es como que Una historia De un doño Bien dulce ¿Verdad? Bien sabio Pero que era Haciendo hijeputa Este GW5 Estudio Papi El mejor estudio del Caribe ¿Tú sabes la que hay? Javier ¿Ah? Mira y mi Javier Volviste ¿Qué hay Javier? Después que te votamos Te nos metiste Como si fuera Esteban Nico Bueno Papi Estás así A mí me gusta estar aquí Me metí por una ventana Porque Gaby tampoco Me quería dejar entrar Y yo dije Cabrón Las instrucciones No lo dejes entrar No lo sufrí No lo sufrí Pero entré aquí estoy Y Gaby también se fue Así que está jodido Cabrón Me tienes que chupar No tienes break Y te tienes que dar el pavo En el sanguíneo Y me tienes que dar el pavo En el sanguíneo Las negociaciones Las vamos a tener Yo creo que por un pollito Porque el pollo está bien caro también Ah sí Si no te pido una dos en el huevo Yo imagino que el pavo este año Tiene que estar como en 50 Bueno cuánto está un pavo Ya yo nunca compré un pavo Es que me imagino que usted ni el pavo Es bueno cabrón Con miel es bueno también Me imagino Me imagino Mira espérate que mierda Yo tengo que dar mis anuncios Denme un break Puñeta Que si no Ustedes siguen hablando El que se fue de cámara Fuiste tú No porque ustedes siguen hablando Pero mira IWA Puerto Rico Sígannos en Facebook Y en YouTube Y en Instagram Y en todas las redes sociales Impacto total Por ahí viene Halloween Mayhem Así que estén bien pendientes a eso Y también ya por rontito Por ahí vengo algo Aquí en GW5 Network también Oh Para que me voten con ganas No me voy a ir Puñeta Así que nada Pendientes a GW5 Network Que por ahí viene también Por ahí venimos con algo Y si llegaron hasta aquí Recuerden darle subscribe Y campanita a nuestro canal en YouTube Y darle like a este video Y nada Se acabó Eso así Se acabó Ya saben que Lo locauto nunca pasó Bye Visita SiempreEsLunesShop.com Y adquiere tu merch De SiempreEsLunes El pasado episodio Fue auspiciado por Vital Disfruta la experiencia Full of Life Fue auspiciado por Vital